Bebana, la evolución de la radio. ¡Hector Rocho! Hola Héctor, buenas noches, ¿cómo te va querido? Buenas noches querido. Mucho gusto, soy Jorge Andrés Calvesel. ¿Qué tal Jorge Andrés Carabajal? ¿Cómo te va? Me gustaría... ¡Hector Rocho! Sí... Una posibilidad de aprender algo con respecto a la locución. ¡Vago! Escuché, estoy viendo en este momento tu programa. Cacho Castaña, parece Cacho Castaña, ¿no? Te han venido seguido seguramente. Es Cacho. Pero... Volvió a la vida Cacho Castaña. Me gustaría ver qué posibilidad hay. De la humedad. De contactarme y hablar con vos. Y ya ir reuniendo. No sé personalmente, pero fórmelo telefónicamente. Sábado con trampas. Mañana, pasado, cuando tú puedas, tengas un momentito. Es Cacho Castaña. Te agradezco, querido. Chau, querido, chau. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¡Vago! Anoche les quería comunicar, estuve viendo en el noticiero que estaba propagando para la carrera. O no sé si es una capacitación o un curso que ustedes brindan o realizan con respecto a locución. La verdad que me interesaría mucho poder realizarla, saber los requisitos que piden, si tiene un costo, si lo realizan bien online. ¿Qué días? Bueno, todo con respecto a poder cursar y uno prepararse. Y con qué objetivo sería, digamos, si es para locución en la área de uno, digamos, en donde uno vive, en la localidad de uno. O si es para y poder trabajar en este caso, de otra forma, ya no sea solamente de forma independiente, sino dependiendo. Sí, 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 ya empieza el programa. Por eso consulto, porque la verdad que vi rápido en la propaganda, escanee y me quedo en medio. Bueno, gracias, gracias. Para enterarme más. Gracias total, querida, eh. Ya muchas gracias. Ya muchas gracias. Bienvenidos a la Argentina. Hoy es miércoles, 7 de octubre. Bienvenidos, chicos. 9 de la noche, 5 minutos. ¿Cómo andan? ¿Cómo la llevan? Acá estamos completamente en vivo. Desde ahora y hasta las 12 de la noche Estoy con pelos al viento Estoy en mi mejor momento Hoy no me sequé el pelo, fui a correr hace un rato a la tarde Fui a correr a la plaza Y no me sequé el pelo, dejé que se me seque Al natural, entonces tengo los rulos Que obviamente ustedes nunca ven Porque siempre me alizo el pelo con el secador Pero hoy tengo los rulos, totalmente tengo que duchar otra vez Estamos en vivo y hoy usamos, escuchen Cambiamos el hashtag Están usando mal el hashtag No le prestaron atención al tweet que yo acabo de subir Hoy usamos numeral País paranormal Numeral País paranormal, si puede tener Connotaciones políticas y es un poco la idea Hacer un poco de quilombo, numeral País paranormal, para que lo lleven para el lado que quieran Numeral país Paranormal, ya pueden empezar a reportarse Hola Héctor, te estoy escuchando, desde donde Reportate con el hashtag Numeral país paranormal No hace falta el acento de la i, ok Numeral país paranormal, ya se pueden Reportar en vivo en Twitter Héctor, te estamos escuchando de En qué provincia, en qué localidad En qué pueblo, qué estás haciendo Estás laburando, volviendo de trabajar En el trabajo, estás esperando el bondi Estás en tu casa cenando Terminaste de cenar en el dormitorio Contame todo, numeral país paranormal Paranormal, hoy usamos numeral País paranormal, ahí estamos Completamente en vivo Numeral país paranormal, ya pueden empezar a reportarse Hola Héctor, te estamos escuchando Desde donde, quiero saber donde están ahora en vivo Estamos en vivo en www.bevanaradio.com Nuestra propia radio Nativa digital Somos una radio totalmente independiente www.bevanaradio.com Nos escuchás en la compu En la PC, en la notebook www.bevanaradio.com Si tenés teléfono celular Descargate gratis la app de Bevanaradio Búscanos en App Store En Google Play En Google Play Bevanaradio Bevanaradio Con velarga las dos veces La radio del gatito Descargate gratis la aplicación de Bevanaradio Dale play Y nos escuchás en vivo Tu celu Es la radio ¿Entendés? Tu celu es la radio Descargate la aplicación de Bevanaradio Descargate la app de Bevanaradio Ahora mismo Búscanos en App Store En Google Play Bevanaradio Bevanaradio Descargate la aplicación gratis Escuchanos en tu teléfono celular Estamos en 40 emisoras de radio Que nos ponen al aire en todo el país ¿Ok? Nuestra propia cadena de repetidoras Que están retransmitiendo en vivo Tras noche paranormal En un ratito 10 de la noche Vamos en duplex Por FM Concepto 95.5 A partir de las 10 de la noche Duplex en vivo Para que nos escuches por aire En todo el país ¿Ok? Estamos en vivo en www.bevanaradio.com Se empiezan a reportar Hoy usamos numeral País paranormal No miércoles paranormal Hoy usamos numeral País paranormal Cambió el hashtag Lo acabo de publicar Lucy Gian Bienvenida Hola querido Globalización Numeral País Paranormal Rubén Consolación Y me cambiaron el hashtag Numeral País Paranormal Ahora sí vamos de vuelta Hola gente Bevanera Hola Agus Pirra Numeral País Paranormal Hola Gloria Lichi Numeral País Paranormal Hola Belu Rizos ¿Por qué las personas que se llaman Preguntando por el curso Impostan la voz Y parecen la gata varela? Numeral País Paranormal Lolita Hola RX Queen Numeral País Paranormal Hola Sergio Gago Hola a todos en vivo Roxana Masur Hola Héctor Hola Maya Todos los Bevaneros Acá estamos las Rorro Reportándonos desde Quilmes Como todas las noches Escuchando la trasnoche Hoy usamos numeral País paranormal Numeral País Paranormal Numeral País Paranormal Estoy en vivo en www.facebook.com.barra Trasnoche Paranormal Estamos en vivo en Facebook www.facebook.com.barra Trasnoche Paranormal Pueden reportarse también por ahí www.facebook.com.barra Trasnoche Paranormal Hola Héctor Te estamos escuchando ¿Desde dónde? Reportate también ahí Dale like a la fanpage Te pido por favor www.facebook.com.barra Trasnoche Paranormal Dale un like Clavale un like a la fanpage Compartí en tu muro de Facebook Este vivo www.facebook.com.barra Trasnoche Paranormal www.facebook.com.barra Trasnoche Paranormal Muy bien, gracias Podés también compartir en tu muro de Facebook O etiquetar acá abajo a tus amigos Para que se enteren que volvió la trasnoche Mirá que envolvió Y etiquetas a tus amigos acá en www.facebook.com.barra Trasnoche Paranormal Gracias Totales Señoras y señores Este aplauso es para ustedes Numeral País Paranormal Ahí voy a Twitter Estoy también en Instagram En arroba Héctor Locutor OK Me están viendo mis super rulos En arroba Héctor Locutor OK Pueden reportarse también ahí en vivo en Instagram Hola Héctor Te estoy escuchando Te veo ¿Desde dónde? Reportate en este vivo de Instagram Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Vamos chicos Pueden reportarse en vivo en Instagram Pueden hacer una historia también Estiquetándome Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Vamos todavía a la remera que tengo puesta De Ya Tú Sabes Linda rompita Ya Tú Sabes Los pantalones también Me marcan un poquito de tour Los pantalones también De Ya Tú Sabes Ya Tú Sabes Señoras y Señores Gracias Ya Tú Sabes Por toda la ropa Toda la ropa que tengo puesta Ya Tú Sabes Remera Pantalones Espectacular Mirá, 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 mirá Ya Tú Sabes 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 Señoras y Señores Las ropas de Ya Tú Sabes Gracias Ya Tú Sabes Este beso es para vos Voy a cambiar de clima Raudamente Y vamos a meternos Ya mismo en clima paranormal Escuchen esto Hoy es miércoles Y hoy hay Historia Central Estreno La Historia Central Estreno De hoy se titula Confesiones De un Guardia De Cementerio Confesiones De un Guardia De Cementerio Una historia real Escrita Por Fernando Quiroga Para el periódico La Nueva Y Fernando Quiroga Está en vivo Con nosotros Hola Fer Querido ¿Estás ahí? Por supuesto que sí ¿Cómo estás Héctor? Querido Una alegría saludarte Cada vez que nos encontramos Sí señor Una alegría para mí también Antes de empezar a charlar Contame cómo te encuentran Redes sociales Dónde estás online Bueno mirá Me pueden encontrar en redes sociales En Instagram En Arroba Fernando Quiroga Ok Bien Arroba Fernando Quiroga Ok En Instagram Y en Twitter Arroba Fernando Quiroga Por supuesto En Facebook también Fernando Quiroga Van a ver mi cara Que es muy particular Pelado Y muy poco Fernando Quiroga Ah bueno Te encuentran rápido entonces Sí sí Bien Bueno Contame primero Para ya hacerle Una especie de introducción A esta historia Sí ¿Cuándo fue publicada? ¿Y cómo llega esta historia a vos? Esta historia Es publicada Hace nada más que un par de meses Es una historia Absolutamente reciente Y me la cuenta Un policía Que trabajaba Haciendo horas extras En el cementerio De Bahía Blanca El cementerio De Bahía Blanca Es uno de los cementerios Más grandes De la provincia De Buenos Aires Quizás uno De los más antiguos Parcelas Y parcelas Y parcelas Que se pierden En el horizonte Con algunas particularidades Para nada Admisibles Hay tumbas Esto vas a contarlo Por supuesto Sí sí Pero hay tumbas Que generan Algunas cosas Que van más allá De las impresiones O sea Una tumba Te puede impresionar Pero Las tumbas Puntuales Algunas Que hay en el cementerio De Bahía Blanca Según la creencia Tienen algunos efectos Muy nefastos Sobre algunos testigos Que las han visto Entiendo que Vos Has caminado Ese cementerio Claramente Sí Claro que sí ¿Qué te pasó a vos? La pregunta es personal Y profesional también ¿No? Sí Como periodista Por supuesto Cuando uno Cuando uno pisa un lugar O hace una entrevista Tiene como dos lecturas ¿No? La lectura intelectual De lo que estás viviendo O lo que te están contando Y una lectura Este Emocional O si se quiere Espiritual O hasta incluso Metafísica De una sensación Que te invade Cuando estás ahí Frente a el protagonista De la historia O en este caso El cementerio ¿Qué te pasó a vos Cuando transitaste El cementerio Ya conociendo Esta historia Buscando Los relatos? Vos sabés Héctor Que es muy Oportuna Tu pregunta Porque Hay varios relatos Del cementerio Yo me acerqué Por primera vez Al cementerio De Bahía Blanca Que no conocía Hace unos meses Pero no en el marco De este relato Sino de una antigua leyenda Que vinculaba Con un relato anterior Y Lo que me pasó Es que Cuando pasé Por una De las callejuelas Internas Del cementerio Que Narro En esta entrevista En particular A mí me corrió Un escalofrío A las dos de la tarde Cuando pasé De una manera Inusitada Y tiempo después Cuando tomo Registro De la segunda historia Que es la que hoy Vos vas a narrar En este espacio Sobrenatural Tan importante Para todos Los que están Escuchando Yo ahí tomé Conciencia De que había Pasado Sin saber Por el lugar Que un par de meses Después Narraría En la historia Que hoy vas a contar Y me corrió Un escalofrío Muy particular O sea Yo no estaba Condicionado Metafísicamente Por el relato Que vos vas a contar Esta noche Bueno Vamos a proponer Subir el volumen Un par de minutos Y vivir un adelanto De la historia Central Estreno Escrita por Fernando Quiroga Para la nueva Y compartida En trasnoche Paranormal Quedate un par de minutos Fernando por favor Aquí estoy por supuesto Quédense ustedes también Hoy usamos Numeral País Paranormal Si quieres reportarte Si quieres reportarte En Twitter Numeral País Paranormal Si quieren dejar Un comentario Del adelanto De la historia En Instagram Me etiquetan Arroba Héctor Locutor Ok Hacen una historia Y me etiquetan Arroba Héctor Locutor Ok Suban el volumen Esta es La historia Real de Confesiones De un guardia Del cementerio En primera persona Escrita por Fernando Quiroga Para la nueva El presente relato De anécdotas Nace del testimonio Voluntario De un agente De policía Que trabajó Muchos años Haciendo adicionales En el Camposanto Local Yo voy a decirte Cómo hacer Para llegar A la tumba Que inspira Suicidios Entrando al cementerio Por el empedrado Principal Hay que doblar A la izquierda Y caminar Hasta la altura Del ingreso siguiente El que hace tiempo Está cerrado Más o menos 100 metros Del lugar Por donde entramos Allí Pasando a su vez Entre 5 o 10 metros Hacia adelante Se debe girar A la derecha Donde se ve Una callecita interna Que va hasta el fondo Surcando Esta senda Angosta Se levantan Los primeros nichos Sobre la derecha El último Sobre una fila De 4 o 5 Se diferencia Del resto Por tener parte De la estructura Partida En muy mal estado Condición Que también Se puede apreciar Sobre la pared Del costado Del costado Ya pasando La fila La descripción Es muy exhaustiva El entrevistado No está acostumbrado A utilizar zoom Por momentos Levanta la voz Por momentos Mira fijamente Hacia la pantalla Como pretendiendo Encontrar En mi expresión La justificación De su empresa Tardo mucho En poder contar Esta historia Cada silencio Cada palabra Es por un lado Un rutilante triunfo Y por otro Una grieta Entre la seguridad De ponerlo impensado En palabras Y una absurda Pero antigua Incomodidad Rancia Que abarca El miedo Ese nicho Retoma el relato En su deterioro Muestra el interior Del espacio mortuorio Un ataúd De extrañas proporciones Se llega a entrever Lo suficiente Para notar Que es más grande Y ostentoso Que un féretro convencional No me preguntes qué Porque claramente No sabría Qué contestarte Pero tiene algo Que me fascina El relato Es urticante Juan Carlos Policía de toda la vida Se detiene Y respira profundamente Prende un cigarrillo Y en la cámara Se lo percibe Dubitativo Mira hacia abajo Y parece que Balbucea algo Chequeo el audio De la aplicación Y está bien Le pregunto Si quiere continuar Y afirma con la cabeza Cuando habla Su voz suena normal Pero algo Parece comenzar A quebrarla Soy el testigo único De la confesión Innecesariamente O probiosa De un hombre Desesperado Guardo silencio Y sigilosamente Repaso las notas De la tumba Descripta Según los detalles Casi monstruosos Algunos testigos Aseguran que Los cerrajes Brillan con destellos Mortecinos El agente de policía Se enjuga rápidamente Dos pequeñas lágrimas Y prosigue Casi tres décadas En servicio Lo hicieron ver Y conocer Todas las posibilidades Un adelanto Un adelanto Solo un adelanto De la historia Central Estreno De esta super noche De miércoles 9 de la noche 20 minutos Eso fue un adelanto Un adelanto Eso tan solo Eso tan solo Fue un adelanto Gente Imaginémonos La historia completa Que cagazo Que cagazo Héctor Que cagazo Fernando Y eso que vos Conocés la historia Porque la escribiste Y la viviste Si pero te da Un poquito Te da un poquito De cagazo Porque Si yo te digo Que esa tumba Como bien describías Ahí En el relato Como bien lo contabas Está al ingreso Del cementerio Y es una tumba Que parece Que nadie quiere Arreglar Y que vos la ves Visiblemente rota Entre otras Y nadie la quiere arreglar O sea Los efectores del cementerio No pasan por ahí Los sepultureros No pasan La policía Deja de transitar En esa zona Porque dice El que se la queda mirando No voy a adelantar Dios Bueno Se van a quedar con nosotros Hasta la medianoche Confesiones de un guardia De cementerio Escrita por Fernando Quiroga Y en un rato En vivo En trasnoche paranormal Como siempre Agradecerte Tu generosidad Y tu presencia Y volver a invitarte A que te siga Te escriban Donde te encuentran Fer querido Me encuentran En twitter Arroba Fernando Quiroga En instagram Un poquito mas largo Arroba Fernando Quiroga Ok Y en facebook Fernando Quiroga Este aplauso es para vos Gracias Fer querido Un abrazo Gracias genio Gracias amigo Nos vemos Héctor Nos vemos pronto Porque obviamente Hay mas historias No Siempre va a haber Siempre va a haber Para estas noches Gracias Un abrazo Un gran abrazo Chao chao Fernando Quiroga en vivo El programa ya esta Desarrollado Pero antes Usamos Numeral País Paranormal Si estas ahi Ya podes empezar A reportarte Numeral País Paranormal Para un cachito Para un poquito Que tengo que hacer Un par de recomendaciones Quiero agradecerle Al rey del termo Escuchá bien Porque se viene El sorteo Del rey del termo Seguilos en instagram Arroba el rey del termo El rey del termo Tienen todos Artículos de bazar Viste los momentos Que pasas con tus seres queridos Que son buenisimos Al aire libre En tu hogar Juntas con amigos Cuando haces un asado Todo lo que necesitas Para completar esos momentos Un termo Un set parrillero Tablas de picada Chops Todo Una buena pizzera Todo lo tiene El rey del termo El rey del termo Son distribuidores De primeras marcas Como termolar Multiflom Productos de bazar Y productos artesanales De algarrobo Encontralos en redes sociales Como arroba el rey del termo En plataformas de venta También Arroba el rey del termo El whatsapp es el 116 226 6233 116 226 6233 El rey del termo Vayan al instagram Del rey del termo Que hay un sorteo Por el día de la madre Arroba el rey del termo Todo el mundo a seguir Arroba el rey del termo Participar del sorteo Del día de la madre Con un montón de productos Arroba el rey del termo El rey del termo Este aplauso Para los amigos Del rey del termo Que me mandaron de todo Y gracias Este like Es para ustedes El rey del termo Un abrazo grande Muy bien chiquitos Parabarabarabarabarabarabam Pam 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 Tenés que comprar carne Pam 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 El mejor lugar Estancia CMC Precios increíbles Milanesa preparada De pollo 3 kilos 600 pesos Milanesa preparada De carne 3 kilos 600 pesos Amigo Hamburguesa 3 kilos 600 mangos Avenida Puerredón 1094 En Capital Federal Puerredón 1094 Arroba Estancia CMC 6 Si los querés seguir En Instagram Hola Juli Nicolini Arroba Estancia CMC 6 Arroba Estancia CMC 6 Seguinos en Instagram Y este like Es para Claudia De Estancia CMC Tengo más recomendaciones Se viene la época Obviamente De adquirir al supermercado De adquirir a comprar Y no querés salir de tu casa Tenés miedo de contagiarte Del coronavirus No querés hacer la fila Y todo ese quilombo Super Baires Querido Super Baires Nena www.superbaires.com.ar www.superbaires.com.ar Super Baires Es el primer supermercado 100% digital Que ya llegó a Buenos Aires Entrás a www.superbaires.com.ar Descubrí una nueva forma De hacer las compras Sabés que es lo mejor Que podés comprar Desde cualquier lugar Las 24 horas Y no necesitas moverte De tu casa ¿Entendés? Te lo llevan a domicilio En el rango De Gran Buenos Aires Y Capital Federal Si compras Entrás ahora www.superbaires.com.ar www.superbaires.com.ar Y en tu compra Usás el código Héctor Locutor Con tu código Héctor Locutor Tenés un 15% De descuento 15% De descuento En Super Baires Con el código Héctor Locutor Si tenés dudas Comunicate al WhatsApp 11-6516-4003 11-6516-4003 11-6516-4003 En Instagram Super Baires En Facebook Super Baires Online Ahí está Mirá Facebook Super Baires Online En el WhatsApp 15-6516-4003 15-6516-4003 Y en Instagram Otra vez ¿Otra vez Diego? Oh, oh, oh Sí 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 Bueno, bueno Qué asco Bueno, Diego Estoy en Instagram ArrobaHéctorLocutorOK Hola Alejandro Hola OjedaLuca Hola FernandaSoledadLanjone Hola queridos Hola JulietaBitondo Hola querida amiga NatTituca37 Morón presente Hola LelyBZ Hola Fabián querido Arranca o no arranca Ya arranca la trasnoche Mirta Villamayor También está presente Se suman en vivo en Instagram ArrobaHéctorLocutorOK Saluda a las retransmisoras Un abrazo grande Pastran Martín También presente Saludos de VillaCrespo Héctor Rocho Diego Señoras y señores Se viene Soy Calu Soy Calu ForeverFerelli Estamos completamente en vivo Se viene el sorteo Del Super Arcade De Sona Arcade Multijuegos Mañana voy a hacer un vivo Con Gabriel Tortonese Desde México Sergio Mejía Te mando un abrazo Manda un video Sergio Querido Enviá un videito En una historia de Instagram ArrobaHéctorLocutorOK Mostrando que nos escuchás Desde México Lo mismo para Elu Galván Para Juli Para Juli Haas Para Heredia Pablo Quiero videos Para Eri Lescano Hola Eri ¿Me podés hacer una historia De Instagram saludándome ArrobaHéctorLocutorOK Hola Kyle Mari Hola Gabriela Vallato Podés hacer una historia De Instagram Hola Julieta Vitondo Podés hacer una historia De Instagram Hola MarceloCGC Podés hacer una historia De Instagram NatPituca también Elu Galván Hola Fabi Podés hacer una historia De Instagram saludándome ArrobaHéctorLocutorOK Soy Calu Podés hacer una historia De Instagram saludándome Alejandro Podés hacer una historia De Instagram saludándome ArrobaHéctorLocutorOK Hola mi vida Hola Calu Hola Juli Haas Podés hacer una historia De Instagram saludándome Por favor Marcelo de Chile Podés hacer una historia De Instagram saludándome Arroba Héctor Locutor Ok, etiquetame Julieta, podés hacer una historia de Instagram etiquetándome Hola Caro Ok, podés hacer una historia de Instagram etiquetándome Arroba Héctor Locutor Ok, Hierro Arte FJ Podés hacer una historia de Instagram contando que van a hacer un sorteo hoy Arroba Hierro Arte FJ, métanse en el Instagram de Arroba Hierro Arte FJ que tienen sorteo Mariel Melache, podés hacer una historia de Instagram saludándome Arroba Héctor Locutor Ok, Charbelita, podés hacer una historia de Instagram saludándome Arroba Héctor Locutor Ok, Chris Ramstein Podés hacer una historia de Instagram saludándome, arroba Héctor Locutor OK, Gabriel Agüero, podés hacer una historia de Instagram saludándome, arroba Héctor Locutor OK, estoy en vivo, arroba Héctor Locutor OK, mi cuenta de Instagram, estamos en vivo en Bebana Radio, www.bebanaradio.com, suscríbete, se viene el sorteo del arcade, lunes 30 de noviembre, falta nada. Si querés comprar tu rifa Bebanera para llevarte el super arcade de Sound Arcade Multijuegos, en mi cuenta de Twitter, arroba Héctor Locutor, en arroba Héctor Locutor hay un tuit fijado, anda ahora, arroba Héctor Locutor, arroba Héctor Locutor hay un tuit fijado, compra tu rifa Bebanera, arroba Héctor Locutor, arroba Héctor Locutor, tuit fijado, podés comprar ahora mismo tu rifa Bebanera, llévate la máquina arcade, cuesta 200 pesos nada más. Si querés el link de la rifa Bebanera, escribime un WhatsApp, Héctor, quiero la rifa Bebanera, 11 27 84 173, 11 27 84 173, tu rifa Bebanera del arcade, pedímela por WhatsApp, 11 27 84 173, si querés ir ahora mismo a Twitter, tuit fijado en arroba Héctor Locutor, arroba Héctor Locutor, tenés un tuit fijado, compra tu rifa Bebanera ahora mismo, en arroba Héctor Locutor. Pam 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 vamos con todo, voy a ir a Twitter, numeral país paranormal, hoy usamos numeral país paranormal, si estás ahí Buenas noches Héctor, Eduardo y Isusango Hola Eduardo Estamos escuchando acá, estamos por cenar Provecho Provecho querido amigo Hola que tal Gracias por el programa Aprendo un montón Yo quería preguntar sobre una situación Que me pasó hace poco Que Estaba por las vías del tren caminando Bastante despreocupada Y de repente siento como que Si una mano me arrebata el bolso Me lo tira al piso Un bolso muy liviano Es como que el peso que yo sentí de una mano No era el bolso Que caía Les baló por mi hombro Miré para atrás muy aterrorizada Pensando que era un arrebato Y teniendo todas las cosas que tenía en la mano El termo, el mate La riñonera Agarré todo Pero nada Tenía que estar el bolso en el piso Bueno, dije ¿Qué es esto? Agarré el bolso de vuelta Me lo crucé tipo bandolera Y seguí viaje Y había tenido un sueño con ese bolso Que no es mío Es un bolso de mi novia Y que ella lo encontró en un volquete Siempre juntamos cosas de la calle Y había soñado que también Perdía ese bolso lleno de cosas El celular, la plata, todo Uy, 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 uy Y en el sueño yo estaba tan tanida Tan como, no sé, rara Que me bajaba del bondi Me olvidaba del bolso Bajaba descalza No sé por qué Los zapatos me olvidaba también Y iba descalza por la calle Como buscando ayuda Hasta que llegaba a un lugar Que había varios amigos En una reunión post-pandemia, supongo Y, bueno, me ayudaban ¿No? Me contenían Bueno, quería saber Que puede hacer esto Si puede ser Que ese bolso contiene un espíritu O que es un simbolismo, ¿no? De la pérdida de algo No sé Tiene que ver con el útero Con algo Bueno Me quedé mal porque Es raro que yo sienta Como que una mano me toca, ¿no? Bueno, gracias Y espero que estén bien Voy a ir mandando más cosas Que a veces por no perderme el programa No mando nada ¿No? Bueno Muchas gracias Un beso Soy Vanessa de Villa de Boton Un beso, Vanessa Vera Zetegui Presente Numeral País Paranormal Ati Sánchez Guiso de Chinchu Primero Caro Quises Y ahora el rey del termo Este programa es pornográfico Numeral País Paranormal Vamos a sortear Suscripciones para CaroQuises.com Pronto, ¿eh? Belurrizos Numeral País Paranormal Numeral País Paranormal Estamos completamente en vivo Se suman Lady Huesos Globalización Rodrigo Nicolás Usamos numeral País Paranormal Ahí te reportás en vivo Numeral País Paranormal Hola Sandra Hola Eliana Nan Chayle También está presente Lucy Gian Numeral País Paranormal ¿Cómo sigue tu cuenta de Badoo, Héctor? Hoy no le di bola Después me voy a fijar Arroba No, Héctor 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 locutor Le puse a mi cuenta de Badoo Sergio Gago Numeral País Paranormal Esto fue fuerte Julieta Guillermo Sánchez Perdón, me quedé con el otro hashtag Numeral País Paranormal Se suman en vivo Hoy usamos Numeral País Paranormal Numeral País Paranormal Rx Queen ¿Quién más está por ahí? Lolita Todos conectados Y todos en vivo Numeral País Paranormal Quiero una historia de Instagram Ahora Quiero una buena historia de Instagram Mostrándome En vivo Cómo se disfruta El ritual radiofónico De esta super noche de miércoles 7 de octubre Numeral País Paranormal Paranormal Los espero ahora En una historia de Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Señoras y señores Si quieren suscribirse a Bebana Radio www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir O si no envías un whatsapp Quiero suscribirme a Bebana al 11 27 84 107 3 107 3 11 27 84 107 3 Jesse 23 16 Quiero tu video Acá tomando un minito Dice Damian Quiero tu video 11 27 84 107 3 Los quiero en vivo Los quiero en vivo ahí del otro lado Quiero un video en el whatsapp 11 27 84 11 27 84 107 3 Pero también quiero una historia de Instagram En arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Hola soy Calu Quiero tu video Quiero tu video Quiero tu video Gus Castro Quiero tu video Bienvenidos Dale 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 La noche en hay, con Héctor Rossi, de 21 a 0, que me van a barrio, mucha gente te está esperando, el mejor número uno de tu lama, quiero decirte Héctor, te quiero mucho, quiero decirte Héctor, ¿Qué? Dale guacho, dale, dale, quiero decirte Héctor, el malante que hay, quiero decirte Héctor, aterra y perro. Venidos y señores, bienvenidos a la trasnoche, son las 9, desde ahora y hasta la medianoche, la noche night, Héctor Rossi, Héctor, te estoy escuchando desde España, Madrid, May Martorelli, el mejor equipo de profesionales paranormales y la banda tuitera más grosa de Argentina. No somos otros, nada más vacas, nada más vacas, arranca tu ritual radiofónico de todas las noches, esto es, la noche night. Bebana, bebanaradio.com, bebanaradio.com, porque ahora, ahora, tu ser es el radio. Las noches paranormales. Señoras y señores, llegamos a las 9 de la noche y 54 minutos, completamente en vivo en este super miércoles 7 de octubre del año 2020. Bienvenidos a la auténtica trasnoche paranormal. Hay de todo para el programa de hoy. Hay muchas historias, historias completamente reales, contadas en primera persona por sus protagonistas. Historias de terror real. Si vos querés salir al aire en vivo, ya podés escribir la palabra Vivo al 11, 2784-1073. Vivo, dos puntos, el título de tu historia al 11, 2784-1073. Escuchen. Ok, stockis. Escuchen este audio, porque tiene una psicofonía. Ok, stockis. ¿Escucharon? Una persona le está mandando un audio a su primo. Cuando este revisa el último audio que le llega, dice, ¿con quién estás? Con nadie. Porque se escucha a alguien de fondo. Presten atención. Ok, stockis. ¿Escucharon, no? Un susurro con voz masculina. Ok, stockis. ¿Qué dice la voz? La pregunta es, ¿qué dice la psicofonía? Ok, stockis. Los quiero invitar a todos a Twitter. Hoy usamos numeral País Paranormal a reportarse y a contarme qué escucharon en esta psicofonía de arranque. Numeral País Paranormal. Completamente en vivo. Numeral País Paranormal. Está José Luis D'Amico, Miriam, Sandra, Lolita, Maxi Alarcón. Muy buenas noches, Héctor y May. Reportándome desde Glew como cada noche, guachos. Numeral País Paranormal. Cristian González. Ina Willflower. Hola, Ina. ¿Qué tal, Julieta de Glew? Numeral País Paranormal. Los estoy saludando ahora. Agus Pirra. Está también Isambrosi. Numeral País Paranormal. Fíjense si ya somos tendencia, ¿eh? Cambiamos los hashtags. Fíjense si ya entramos en las tendencias en la lupa de Twitter. Y me lo hacen saber compartiendo el hashtag numeral. País Paranormal. Numeral País Paranormal. Si quieren reportarse con un video y mostrarme cómo viven este ritual de miércoles, con 18 grados ocho décimas de térmica en Buenos Aires, envían el video al WhatsApp 11 27 84 173. Son historias reales, ¿eh? A ver qué dicen. Mamá, ¿viste el caso que hubo acá de una chica se le metió un demonio? El 20 de junio. Fue de joder ayer el semente, le habían hecho un guan dicho, empezó a tocar lo que se diera. A la noche se empezó a hincharse. Y empezó a gritar, ahí te mando el video y la foto. El chico que estaba atrás trabaja aquí en este órgano. Dos minutos para las 10 de la noche. Hola, Paula. En Twitter, Paulita 2020. Hola a todos los que se van reportando. Numeral País Paranormal. Dale que ya empezamos. Cristian González, Numeral País Paranormal. Se suman en vivo Belu Rizos, Anto Galfrascoli. Buenas noches, Banda Bebanera. Hola, Anto. Numeral País Paranormal. ¿Desde dónde nos estás escuchando? ¿Con quién? ¿Cómo vivís tu ritual de noche de miércoles? Numeral País Paranormal. Vamos a entrar ahora en Duplex con FM Concepto. 95.5. A partir de este momento empezamos a salir al aire. En Concepto. En vivo y en directo. Un minuto. Y vuelvo con vos. De lunes a viernes. De 9 a 12 de la noche. De 9 a 12 de la noche. La noche night. Hola, Héctor. Querido. Que quiero suscribir. La noche night. Jonathan de Villa Domenico, Bellanera. La noche night. Adrián de Rosario te saluda. Vamos, Bebana. La noche night. La noche night. El ritual radiofónico de todas las noches. Y desde la medianoche hasta las 3 de la mañana. El hipórus paranormal. Por Bebana Radio. Bebana. 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 BebanaRadio.com. BebanaRadio.com. Porque ahora. Ahora. Tu celo. Es la radio. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente. Como un virus por el cual. Los pobladores de la República Argentina. Están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas. Y se estrellan contra el pavimento. Reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos. Ya no venden smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente. Equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis. Y piden a los choferes. Que suban el volumen. Porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba. Que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados. Y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades. Que escuchan y comentan lo que pasa. En sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror. Reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Trasnoche Paranormal. Trasnoche Paranormal. Trasnoche Paranormal. Escalofriantes noches para todos. Y para todas. Dos minutos. Pasaron de las 10 de la noche en la República Argentina. En este miércoles 7 de octubre del año 2020. Estamos completamente en vivo. 18 grados 8 décimas. La temperatura en Buenos Aires. Abrimos el telón. Abrimos el ritual. Bienvenidos a... Trasnoche Paranormal. Yo soy Héctor Rossi. Me voy a quedar con vos hasta las 12 de la noche en vivo acá. En FM Concepto 95.5. Estamos en el aire por FM para todo Buenos Aires. En la red de repetidoras de concepto en toda la Argentina. Y los saludo a cada uno de ustedes. A vos que estás ahí. Estamos en Bebana Radio. www.bebanaradio.com Barra. Me quiero suscribir. Si quieren ir ingresando. Somos una radio digital independiente. Llegando a toda la Argentina. Si quieren escucharnos también se pueden descargar la aplicación de Bebana Radio. La buscas en App Store o en Google Play. Bebana Radio. Con B larga las dos veces. Bebana Radio. La radio del gatito. Vas a ver un gatito en el logo. Es el gatito de la buena suerte. Bebana Radio. La instalas gratis en tu celu. Y tu celu es la radio. Estoy en vivo también en mis cuentas. En arroba Héctor Locutor. Pueden seguirme en Twitter. Arroba Héctor Locutor. Pueden seguirme en Instagram. Arroba Héctor Locutor. Ok. No dejes de seguirme. Arroba Héctor Locutor. Ok. En Instagram. Arroba Héctor Locutor. En Twitter. Saludo como siempre a Daniel Sede. El director de Concepto. Gracias por la confianza Daniel. Saludo a Mauricio y a Matías. Operadores de la radio. Que nos están poniendo al aire en vivo ahora. Y te saludo a vos. Hoy usamos en Twitter para interactuar. Numeral País Paranormal. Si querés empezar a reportarte. Numeral País Paranormal. No hace falta el acento de país. Numeral País Paranormal. Hola Héctor. Te estamos escuchando desde dónde. En Twitter hoy usamos numeral. País Paranormal. Los invito a todos a reportarse. Barrio, provincia, pueblo. Desde dónde nos escuchás. Con quién. Numeral País Paranormal. Numeral País Paranormal. José Luis D'Amico está presente en Twitter. Javier Hugo. Numeral País Paranormal. Sandra. La Banda Bebanera. La Banda de la Trasnoche Paranormal. Lean Gamer. Buenas noches Héctor May. Acá Leandro de Florencio Varela. Bebaneando. Numeral País Paranormal. Gustavo Villalba. Vera Zetegui. Presente. Estoy en vivo en Twitter. Con el hashtag. Numeral País Paranormal. Quiero saber. Quiénes nos están escuchando por la app de Bebana Radio. Si me lo pueden hacer saber enviándome una foto o un video al whatsapp. 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Mándame tu foto o video si nos escuchas por la app de Bebana. Quiero saber quiénes nos escuchan en repetidoras del interior del país. Me envían una foto o un video mostrando el equipo de música, el mini componente, la radio, la app de Bebana. Lo envían al whatsapp. 11 27 84 107 3. Héctor te escuchamos desde una repetidora en... En tu provincia. 11 27 84 107 3. Quiero saber. Quiénes nos están escuchando por concepto 95 5. En sus casas o en sus autos. Quiero un video o una foto mostrando el equipo de música, el estéreo del auto. Escuchándonos por concepto 95 5. Video o foto que pueden enviar al 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Si vos querés mandar tu audio relatando tu historia paranormal, el whatsapp es el mismo. 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Ya somos Trending Topic. Señoras y señores, ya lideramos las tendencias de Argentina. Tendencia numeral país paranormal. Puesto 9. Trending Topic nacional. Volvimos. Numeral país paranormal. Chequen por favor y compartan. Somos puesto 9 en Argentina. Tendencia nacional numeral país paranormal. Sigan usando el hashtag Somos Tendencia y recién empezamos. Numeral país paranormal. Quiero escuchar sus historias. En el audio de whatsapp. 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Saben ustedes que este proyecto de trasnoche paranormal es un proyecto independiente y autogestionado. Estamos también en Spotify. Estamos en YouTube. Suscribite a mi canal Héctor Locutor para escuchar episodios y a historias centrales. Héctor Locutor en YouTube. Pero suscribite con tu membresía para sostener a la trasnoche. Para ayudarnos. ¿Cuánto cuesta suscribirse? 150 pesos argentinos por mes. Nada. Yo sé que el dinero no sobra, pero sé también que ese aporte pequeño de 150 pesos o de 100 pesos si no podés, a nosotros nos ayuda un montón a seguir al aire. Somos autogestionados. Independientes. Suscribite para ayudarnos. Podés entrar ahora a www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. En esa web. www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. También podés enviarme un WhatsApp. Héctor, quiero suscribirme a Bebana al 11 27 84 107 3. Héctor, me quiero suscribir al 11 27 84 107 3. Recuerden, muy pronto, el lunes 30 de noviembre, vamos a sortear una máquina arcade de zona arcade multijuegos. 16.000 juegos tiene y puede ser tuya. La querés ver, anda a mi cuenta de Twitter, arroba Héctor Locutor y chequeá el tuit fijado. Ahí está el video de la Bebana Arcade, un arcade real. Arroba Héctor Locutor, tuit fijado. Si querés participar del sorteo, tenés que comprar tu rifa bebanera, que solo cuesta 200 pesos y que también es un aporte para Bebana y para la trasnoche. Querés comprar tu rifa bebanera ahora en mi cuenta de Twitter, arroba Héctor Locutor. Tuit fijado. Comprá tu rifa bebanera ya. Si no, también me envías un WhatsApp. Héctor, quiero la rifa bebanera, quiero el arcade. Al 11, 27, 84, 107, 3. 11, 27, 84, 107, 3. Y ahora somos puestos 5 en Argentina. Numeral País Paranormal. Trending Topic Nacional 5 en la República Argentina. 10 y 10 de la noche en vivo. Sigan usando el hashtag numeral País Paranormal. Somos tendencia, somos puestos 5. Lo voy a contar y voy a hacer un video, voy a hacer una historia. Esto es en vivo. Porque volvimos y volvimos a hacer tendencia. Señoras y señores, lo quiero compartir con todos. 10 y 10 de la noche. Felices porque volvimos. Felices porque, señoras y señores. Recién empezamos. 10 y 10 de la noche y ya lideramos las tendencias de Argentina. Trending Topic 5, numeral País Paranormal. Sigan usando el hashtag numeral País Paranormal. Compártanlo, por favor. Somos tendencia. Somos TT. Volvimos para quedarnos. Bebana Radio, Radio Concepto. Trasnoche Paranormal. Tendencia en el país. Señoras y señores. Hoy hay historia central. Estreno. Hoy, confesiones de un guardia de cementerio. En minutos nada más. Pero además, el verdadero explorador de cementerios. Hernán Santiago Bizzari. Y el cementerio más paranormal del mundo. Hoy, María José Roballo en vivo desde Ecuador. Hoy, en un minuto, Carmen Peña en vivo. Y hoy, May Martorelli. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida a la Argentina, May. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de un objeto que seguramente la mayoría de las personas que nos están escuchando tienen. Es un objeto que está presente en las casas. Es un objeto que está presente en los automóviles. Entonces, mirá, si estás ahora manejando un taxi, si estás ahora manejando tu auto a tu casa, o estás subido a un Uber o lo que sea, hay uno de estos presentes dentro del auto. Lo puede llevar la mujer en la cartera. A veces viene como incluido en un accesorio o en un maquillaje que llevamos las mujeres en la cartera. Es un elemento que hoy por hoy estamos tan acostumbrados a verlo. Ya las casas vienen con eso. Si vos te alquilás un departamento, seguramente vas a tener uno. Sobre todo en la puerta del placar. Ya sabés que estoy hablando de un espejo. Sí. Bueno, los espejos tienen mucha historia. Los espejos tienen... No se sabe exactamente cuándo fue creado el espejo, pero sí se sabe que muchas culturas antiguas los utilizaban. Pero más allá de la vanidad con la cual uno se mira al espejo para reflejarse y ver si está prolijo, si tiene bien el rímel, el delineador, lo que sea. Ahora, los espejos fueron considerados desde hace mucho tiempo como portales. Como portales, como objetos mediadores entre dos realidades. Como objetos que reflejan cosas que en realidad no se ven. Hablamos de que hay culturas que piensan que los espejos reflejan verdaderamente el alma. Bueno, no se olviden, los vampiros en las leyendas no se reflejan porque supuestamente no tienen alma. Entonces, mucho para hablar largo y tendido sobre el tema de los espejos. Ya podés ir participando, comunicándote. Si tenés algo para aportar, si te copa el tema, si sabes algo, si conoces una leyenda. Bueno, contanos. 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. O vamos calentando motores ahí en Twitter con el hashtag de esta noche que es País Paranormal. Ya te vas preparando para la historia de los espejos que vamos a hablar esta noche en Trasnoche Paranormal. Súper noche de miércoles. Como siempre, hoy es 7 de octubre y hoy usamos numeral País Paranormal. Están muchos y muchas tuiteando numeral País Paranormal. No nos referimos solamente a Argentina. Tranquilamente, el país paranormal podría ser México. Porque claro, como cada miércoles está ella. Ella que es locutora, actriz de doblaje, guionista. Bueno, y mucho más. Y mucho más. Y además, está generando que muchos argentinos y argentinas empiecen a mexicanizarse, si me permiten el término, en los mensajes que llegan a Trasnoche Paranormal. Porque todo el mundo le quiere hablar a ella. Vamos a ver. Hoy no lo vamos a hacer el concurso. Lo vamos a hacer el miércoles que viene. Por eso invito a todos a seguir mandando audios al 11-27-84-107-3. Hablando en mexicano para ella. 11-27-84-107-3. Ella es Carmen Peña y está en vivo con nosotros. ¡Hola, Carmen! Hola, hola, Héctor. Hola a todos los que están escuchando este magnífico programa. Escalofriantes noches. Escalofriantes noches para vos también. Bien, porque la noche empieza ahora. Pero vos tenés una caravana de terror hasta dentro de un rato largo, porque a las 12 de la noche de Argentina comienza Historias del Más Allá. Exacto. Siempre nosotros decimos el maratón Historias del Más Allá, que es como se llama nuestro programa de radio también. Y después televisión, es radio televisada, que por supuesto sale una hora, dos horas después de que empieza el programa. Es decir, cuando este termina, empieza la televisión. Entonces, son tres horas diarias las que podemos disfrutar del singular programa de fenómenos sobrenaturales en México. ¿Y qué pasa? Esta pregunta nunca te la hice, pero desde que comenzó tu trabajo en Historias del Más Allá, vos ya nos contaste que no tenías que ver con eso. En Argentina decimos una frase que es, no eras del palo, del palo del terror, sino del palo del periodismo, del reporte. Y te toca, bueno, ya nos contaste la historia. Pero desde que empezó el programa hasta ahora, te empezaste a familiarizar con el tema, empezaste obviamente a escuchar muchas historias, a investigar vos también por tu parte otro tipo de historias. ¿Y te cambió la mirada en relación al fenómeno paranormal o al fenómeno misterioso? ¿O se confirmó aquello que sentías antes, pero que quizás no ejercías en la vida cotidiana, como hacer un programa de radio? Yo creo que cambiaron muchas cosas. A veces tenemos cierta percepción de este tipo de historias. En México hubo un programa famosísimo, famosísimo y de mucha trayectoria llamada La Mano Peluda. Si tú ahora le preguntas a alguien, ¿conoces La Mano Peluda? Y te dice que no, es que no vivió durante muchísimo tiempo. Entonces, es un programa famosísimo y que obviamente antes yo al oírlo, pues no sabía si esos, es más, cómo se hacía el programa. No sabía si la misma producción llamaba a las personas para decirle, oye, pues cuéntame esto o esto, ¿sabes? Creo que existen muchas dudas con respecto a este tipo de programas. Pero cuando ya me toca estar ahí y aprender del maestro que ya llevaba este programa por muchos años, y cuando me dice, no, esto es 100% genuino. O sea, sí nosotros le vamos a marcar porque te quiero decir, amigo, que en el programa los teléfonos revientan, los teléfonos están colapsados porque hay muchas llamadas, muchas llamadas. Entonces, no nos da tiempo, obviamente, si apenas pueden salir unas 7, 8 llamadas por programa o historias, no nos daría tiempo que salieran todas las llamadas que entran. Entonces, se les piden los datos y se agenda para otros días. Sin embargo, eso es lo único por lo que nosotros les llamamos. De ahí en fuera, la gente es la que habla y dice, yo tengo esta historia, la puedo contar, claro que sí, adelante. Entonces, me cambió la visión y sí, al ver todo este tipo de acontecimientos que, sabes, lo enlazo mucho ahora con lo que yo antes hacía. A mí me gustaba mucho el periodismo, pero social. El periodismo que recolecta muchas historias de vida, que recolecta mucho de lo que la persona va viviendo en su día a día, que por supuesto también es nota. Y entonces, ahora que estoy aquí, digo, al final nosotros no estamos para dar consejos, para decir, sabes qué, pon una vela blanca, pon esto, pon lo otro. Porque no, esa no es nuestra función, no somos parapsicólogos ni nada de eso. Lo que nosotros hacemos es escuchar a la gente. Y a lo mejor decir, oye, pensamos que puede ser el charro negro, que puede ser esto, pero nada más, porque no, no, esa no es nuestra función. Nuestra función es escuchar y esa es también la de un periodista, escuchar, recolectar datos y saber qué pasó, cómo pasó, por qué. Y entonces, pues bueno, eso es como, a mí me ha encantado este programa, porque más allá de decir, oye, qué podemos hacer en tu caso, es simplemente eso te pasó, nos lo compartiste, lo tomamos con mucho gusto, con muchas ganas de seguir escuchando más. Y eso es todo. Entonces, la experiencia ha sido increíble y obviamente cambió mi percepción. Señoras y señores, es Carmen Peña en primera persona. Bueno, pueden enviar, pueden enviar sus audios hablando en mexicano para Carmen Peña. El próximo miércoles, el que viene, sí o sí hacemos el concurso. Pero, yo, como un adelanto, te quiero mostrar uno, así nomás, desde el teléfono, no está editado el audio ni nada, que para mí es malísimo, malísimo el que mandaron, pero, este, a ver qué te parece a vos. A ver. A ver, venga. Hola, este mensaje es para Cardencita, quiero decirle que ella es mi amor platónico, quiero ir a México, quiero que vayamos a chacharrear y que me apapache. Saludos, Luca de Córdoba. Se queda de brisa. Se ríe porque le hizo como el culo, vamos a decir, la verdad. Oye, ¿qué te pareció? Oye, para empezar, muchas gracias. ¿Cuál era el nombre, amigo? Lucas de la provincia de Córdoba. Lucas de Córdoba. Oye, Lucas, muchas gracias, gracias, porque se hace, lo que nosotros escuchamos es como intentamos decirlo y creo que llega a ser un acento neutro, ¿no? Puede ser. Entonces, muchísimas gracias también porque quieres venir a México cuando quieras, estás bienvenido. Pero está buenísimo, amigo, este ejercicio de querer hacer este acento, ya sea nosotros imitarlos a ustedes, el acento argentino, que la otra vez decías, no, hombre, no, no, no. Es que pues no exageran. Puede ser que nosotros pensemos lo mismo, pero al final ahí se va dando el tono, ¿no? Es verdad, hay que animarse. Es cierto. Vengan, bien esos mensajes, queremos escucharlos el próximo programa, queremos saber cómo le hacen ustedes, qué percepción tienen y será muy divertido porque esto es para divertirse. Sí, señora, ¿eh? Once, veintisiete, ochenta y cuatro, ciento siete, tres, tu audio en WhatsApp para Carmen, hablando en mexicano. Once, veintisiete, ochenta y cuatro, ciento siete, tres. La semana que viene los escuchamos al aire, pero ahora te voy a saludar para decirte que en un rato vamos a volver. Pero antes de saludarte, yo sé que traes muchas historias en tus manos, muchas historias reales de oyentes o radioescuchas, de historias del más allá. Y con una de esas, ¿te parece abrir la noche? Me parece muy, muy bueno, mi querido amigo. Y tengo dos historias para esta noche. La primera en un panteón aquí en México y la segunda habla de una aplicación un poco extraña que te lleva a lugares, yo diría, siniestros, a lugares extraños. Entonces, quédense para escuchar estas historias, por lo pronto, por lo pronto, si les parece, si te parece, mi querido amigo, pues vámonos con la del panteón, ¿cómo ves? Sí, señora, Carmen Peña en vivo, te escuchamos. Hola, les tengo un relato. Una noche, cuando mi papá conducía un camión de pasajeros y ya se le hacía tarde para entregar la unidad en la base, ahí es donde aquí en México entregan los autobuses de pasajeros, decidió tomar un atajo, es decir, se desvió por la calle que pasa justo a un lado del panteón de Santo Tomás, esto en el Estado de México. Mi papá me cuenta que iba manejando muy, muy rápido, pues solo quería cumplir con su horario y entregar la unidad a tiempo. Pero de repente, se le atravesó en el camino una mujer vestida de blanco. Aunque él intentó frenar al instante, no pudo evitar arrollar a aquella persona. De inmediato, paró la unidad, todo espantado, temblando, sudando frío. Y tanto mi papá como su cobrador, que es la persona que normalmente acompaña a los que conducen el autobús para recibir el dinero, los dos se bajaron muy espantados, pues estaban seguros que habían atropellado a esa mujer. Los dos lo vieron y sintieron el impacto. Buscaron y buscaron, pero no encontraron ningún cuerpo ahí, ni debajo del autobús. Al ser muy noche y no hallar nada, se subieron de inmediato a la unidad para continuar su camino. Para ese momento, mi papá y su compañero estaban temblando, pues no entendían qué había pasado o qué fue lo que vieron. ¿Qué había sido eso que se atravesó? Ellos vieron claramente que era una mujer. Al recordar que esa madrugada ya era primero de noviembre, es decir, día de todos los santos, se les enchinó la piel al pensar que aquello que se atravesó en su camino, claro, se trató de algún alma perdida del panteón. Esto sucedió hace 23 años. Escribe esta historia Daniel Arias Morales de Cundo Acán, Tabasco. Y Carmen Peña le dio voz y vida a ese relato. Estamos completamente en vivo, numeral país paranormal. En minutos vuelve Carmen al aire de la trasnoche. Pero antes, ¿cómo te siguen en redes sociales a vos y al programa, Carmen? Gracias, mi querido Héctor. Recuerden que en Twitter, porque yo sé que ustedes, los bebaneros y las bebaneras son, pero tuiteros hasta decir basta, como decimos en México. Entonces, esa es la red social en la que me gusta muchísimo leerlos. Es arroba del más allá, guión bajo, perdón. Esa es la del programa, arroba del más allá, guión bajo, historias del más allá. La de una servidora es arroba Carmen Elipef, arroba Carmen Elipef o Carmen Peña. Así es como me van a poder encontrar en Facebook, Instagram y Twitter también. Y de igual manera en Facebook, ustedes podrán encontrar nuestra página de historias del más allá. Ya la página que tiene por foto de portada a una servidora y a mi compañero locutor Rubén García. Esa será la oficial. Ahí deben darle seguir, me gusta. Y de esa manera, cada vez que transmitamos en vivo, les llegará una notificación. Fíjense ustedes. Hasta la comodidad de su celular. Así es que no tarden en seguirnos y pues que nos escriban sus historias. Si es que quieren contar una, que nos manden su número telefónico. Todo ahí se puede. Carmen Peña está en vivo. En un rato volvemos. Carmen, ¿qué te parece? Por favor, amigo, porque la siguiente historia está. Para aquellos que usan muchas aplicaciones, pues escuchen un poquito de lo que puede pasar cuando siguen una aplicación extraña. Quédense con nosotros. Con historias así, no te dormís seguro. Tras Noche Paranormal. Cada historia te deja pensando. Cada relato se abraza en la oscuridad. La noche es el momento perfecto. La noche paranormal. La noche paranormal. Y la noche night. La noche night. Con Héctor Rossi y May Martorell. Noche paranormal. Super noche paranormal de miércoles. Hoy usamos numeral país paranormal. Numeral país paranormal. Estamos completamente en vivo y llega él, el verdadero explorador de cementerios. El que ha sido distinguido por la legislatura porteria y que nos trae historias. Y en este caso la de hoy, que se titula el cementerio más paranormal del mundo. Estamos hablando de el relato, la narración que nos trae Hernán Bitzari. En vivo, Hernán, querido, ¿estás ahí? ¿Cómo andas, editor? Muy buenas noches. ¿Cómo andan todos? Muy bien. Bienvenido. Y antes de empezar a meternos en el tema, te pregunto. ¿Tenés alguna actividad pronto? ¿Tenés algún curso? ¿Algo online? ¿Y cómo te siguen? Las clases a full, dando clases justamente de patrimonio funerario, enterratorio, simbología funeraria. Bueno, y hasta hay mucha gente que se está interesando por el tema de simbología esotérica, temas paranormales, etc. Que bueno, eso es lo que estoy dando, son como pequeñas intros, porque va todo de la mano. Es increíble cómo uno después que empieza a hacer las investigaciones correspondientes en simbología funeraria, de repente te encontrás simbología esotérica, o de los mazones, o esto. O mismo dentro de los mazones hay simbología esotérica de hace miles de años, de antiguas civilizaciones. Y no me dejo de sorprender cada vez que preparo las clases de cosas de los egipcios, etc., etc. La verdad que es muy, pero muy interesante. Así que estoy con las clases a full. ¿Cómo te encuentran? Bueno, por Twitter, arroba H. Vizari. Recuerden siempre con B. Corte y doble Z, Facebook Hernán Santiago Vizari. Y en el Instagram, Explorador de Cementerios. Señoras y señores, suban el volumen, porque ahora el cementerio más paranormal del mundo, en la voz de Hernán Vizari. Te escuchamos. Hagamos de cuenta, los invito a todos, que no hay pandemia, el mundo está radiante, y nos tomamos un avión. Todos los bebaneros, las bebaneras... Estos todos. ¿Y a dónde nos vamos? A Edimburgo, Escocia. Y aquí es donde este cementerio se lo conoce por su mayor actividad poltergeist o paranormal del mundo. Y dicha necrópolis se llama, para que lo vayan ahí investigando, Greyfriars. Greyfriars Kirkyard. ¿Sí? Mi inglés creo que es bastante bueno para que lo vayan anotando. Así que ahí es donde se producen estos extraños fenómenos, y muchos de ellos hasta violentos. Investigando, encontré un testimonio que cuenta que hace un tiempo, una mujer fue encontrada inconsciente en la entrada de un mausoleo, con el cuello cubierto de moretones, como si alguien la hubiese intentado extrangular. Poco antes, un curioso fue bloqueado por una fuerza helada, y no pudo acceder a su interior. Al interior del mausoleo. Y la gran pregunta es, ¿por qué pasan estos hechos en este lugar, en este cementerio? Y ahí nos vamos un poquito a la parte histórica, cultural, que saben que a mí me gusta mucho. Para el siglo XVII, en Escocia, comenzaban las luchas religiosas y políticas entre rebeldes protestantes, vamos a ponerlos entre comillas, contra los católicos. En 1638, con la firma del Pacto Nacional en una capilla llamada Kirk, y en 1679, alrededor de estos 1200 rebeldes, fueron encarcelados en esta parroquia a la espera de un juicio, en un área conocida como la cárcel de los Covenanters, o rebeldes, para llamarlos de esta manera. Los supervivientes fueron ejecutados o enterrados vivos. Los que no quisieron jurar fidelidad al rey de Gran Bretaña, fueron terriblemente torturados y muchos de ellos decapitados. O sea, los mataron a todos. Uno de los culpables de tanta maña persecución fue el abogado George Mackenzie, aprobado Bloody, el sangriento, conocido por su enorme sadismo y prácticas violentas, y no en su área como abogado, precisamente. Y justamente, todo esto sucedió sobre estas tierras que prontamente se convertirían en malditas. Antiempos, cuando se amplía el cementerio, muchas de las parcelas estaban rodeadas por muros de piedra ornamentada y hierro, para justamente preservar a los muertos de los intentos de vandalismo, que a principios del siglo XIX eran utilizados en los estudios de muertos que propiciaba el Colegio Médico de Edimburgo para estudiar los cadáveres, ¿no? La disección de cadáveres. Además, durante estos primeros años de la fotografía, entre los años 1830 y 1840, el cementerio fue utilizado para escenarios de varios retratos y representaciones vivientes. Por ejemplo, la obra artística El Enterrador. Yo les voy tirando data para que vayan investigando y leyendo. Hoy en día, el cementerio Greyfriars tiene la fama de estar embrujado. El espíritu de McKenzie, quien fue enterrado justamente en este cementerio en 1691, sería uno de los responsables de los fenómenos paranormales que acontecen hasta hoy en día. La leyenda cuenta que su fantasma causa actos de violencia física con todos aquellos que intentan visitar su tumba y justamente su mausoleo es de color oscuro, negro. Además de la confirmación de que muchos visitantes aseguran de haber sentido extrañas sensaciones, el mito del poltergeist o del fantasma de McKenzie tiene muchos fans, incluso en las redes sociales, por más loco que sea. Y son muchísimas las personas que aseguran que han visto hogueras, espectros y hasta sucesos misteriosos. Y acá viene lo más paranormal, digamos, y más fuerte de todos. En el 2001, un cura hizo un exorcismo intentando ahuyentar los malos espíritus de este cementerio. No solo no pudo permanecer mucho en este lugar, sino que a los pocos días fue encontrado muerto en las cercanías de esta necrópolis. Seguramente este es otro caso de cómo la energía negativa de todas esas muertes pasadas todavía quedan impresas o impregnadas rondando en este lugar y lo siguen sufriendo los visitantes y quienes quieren revertir la negatividad del lugar como este pobre cura. O simplemente es el fantasma de Blue Dean McKenzie que sigue sediento de sangre por más muerto que este. Dios mío, señores y señores, Hernán Bitzari en vivo, numeral país paranormal, en vivo en esta noche de miércoles, numeral país paranormal, el cementerio más paranormal del mundo. ¿Subís algo ahora a las redes? Sí, señor. Voy a subir la foto de este Blue Dean McKenzie, su mausoleo y fotos del cementerio. Vamos a volver el próximo miércoles con más historias, pero como siempre ya tiene un remate esta salida. Te toca a vos decir qué te pareció, Hernán, querido, la columna. Hernán, querido, un éxito rotundo. Ya va hasta el miércoles. Hasta luego, abrazote. Chau, chau. Trasnoche Paranormal. Volví a escuchar la Trasnoche Paranormal en Spotify. Búscanos como Trasnoche Paranormal. Búscanos como Trasnoche Paranormal. En YouTube suscríbete gratis al canal Héctor Locutor. De lunes a viernes de 9 a 12 de la noche. De 9 a 12 de la noche. La noche night. Buenas noches, amigos. Desde la cocina de mi casa. La noche night. Hace mucho, mucho, mucho que te escucho. Suscríbete desde el día 1. Nos encanta la radio. La noche night. Y la noche night. El ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las 3 de la mañana. El bonus paranormal. Por Bebana Radio. Bebana. Mandamos un audio por WhatsApp al 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Héctor, buenas noches. Habla Elena de Bogotá, Colombia. Para contarles una historia. No me sucedió a mí. Le sucedió a mi esposo y me la contó hoy. A esto le sucedió esta madrugada. Él es conductor de vehículo tipo niñera de estos que llevan carros. Y está, digamos, viaja por Colombia. Entonces, el día de... Bueno, esta madrugada él se estaba quedando en una carretera en Colombia. Cerca a Cali. Esta mañana cuando hablé con él muy normalmente le dije ¿Cómo te fue? ¿Cómo dormiste? Y la respuesta de él fue no. Enfrentándome a mis pesadillas. Y pues se me hizo muy extraña la frase y creí que estaba bromeando. Le dije ¿Por qué? ¿Qué pasó? Les cuento que él no es una persona que crea en cosas paranormales o que ni siquiera le gusta ver una película de terror porque no le interesa cuando le llame la atención. Pero me contó y él tuvo que dormir en la cabina del camión o de la mula que conduce que es en la parte pues de atrás de la silla del conductor. Y él me dice que él se despertó a la madrugada y que sintió que alguien lo tenía abrazado y que no se podía mover que no podía mover ni los dedos que no podía mover ni los ojos. O sea, estaba totalmente paralizado y dice que 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 él veía de cierta manera él veía como que unas manos demoniacas lo tenían abrazado por la espalda. ¿Cómo será? Que me dice si unas manos tipo jeepers, creepers así de demonio como con uñas negras horribles pero que él no se podía mover ni no se podía mover. dice él que dice yo no sé si fue un sueño o yo no sé si estaba pasando lo que sé es que yo siento que me desperté no me podía mover y cuando me di cuenta unas manos me tenían abrazadas y yo solo veía las manos tipo jeepers, creepers demoniacas como con uñas largas horribles y él me cuenta que se le vino a la cabeza a rezar un Padre Nuestro y que no no supo cuando terminó de rezar el Padre Nuestro y cuando terminó de rezar el Padre Nuestro las manos lo soltaron o sea sintió que lo que sea que lo tuviera abrazado lo soltó y él se acomodó y sigue durmiendo o sea es muy extraño y como les digo él no es una persona que crean esto yo escucho esta emisora todas las noches pero él no a él a veces le molesta porque él no cree no le interesa no le llama la atención pero eso le sucedió anoche entonces quería contarte eso pues me pareció extraño y más viniendo de él diga yo de pronto no sé el lugar donde se parqueó a dormir en la carretera algún espíritu no sé que haya pasado pero me pareció extraño un saludito Héctor mandanos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres buenas noches el locutor Héctor bueno mi nombre es Mauricio López y bueno te mandé un mensaje el lunes si mal no recuerdo creo que fue ayer y conté no sé si conté bien o conté un poco tenso lo sucedido conmigo y me gustaría si alguien a un parapsicólogo está escuchando mi relato me gustaría que me digan si si después de haber salido de esa casa a mí me me sigue esas cosas que me me lo hicieron o que estaba en esa casa y a mi esposa si le sigue perjudicando nos sigue perjudicando más allá que yo me fui y nos hice curar hice que nos curen a través de una una mujer que se dedica a la macumba y me hice curar estas cosas que nos estaban sucediendo a mí y a ella y incluso ella no estando conmigo porque nos separamos nos separamos de una manera muy muy mal y bueno quiero saber acá estoy escuchando siguiendo toda la noche la radio quiero escuchar y a la vez quiero grabarle para hacerle escuchar a ella porque hoy en este momento volvimos a tener contacto con ella a través de whatsapp y quisiera yo que ella también escuche ¿no? y se interiorice un poquito cuál era qué cosa era esas cosas que nosotros veíamos ¿no? bueno ya muchísimas gracias Héctor y está muy bueno tu programa que tenga la mejor de la noche acá estoy escuchando y esperando para grabar ¿no? lo que he comentado por ahí a mucha otra persona le puede servir también como reguardarse mandanos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete estamos en vivo usamos numeral país paranormal si estás ahí quieres reportarte en esta noche de miércoles numeral país paranormal si tu relato es escrito también lo puedes enviar al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres o por mail a trasnoche paranormal arroba gmail.com trasnoche paranormal arroba gmail.com mañana jueves en vivo Sergio Maravilla Martínez cuenta su experiencia paranormal mientras estaba boxeando con Chávez yo no sé lo que me va a contar solamente me tituló la experiencia mañana la va a contar en vivo yo le dije no me cuentes nada contámelo al aire que vamos a estar en comunicación también con Antonio Lacera los tres no es la primera vez que Sergio Maravilla Martínez abre su corazón y sus experiencias paranormales en la trasnoche no por eso no es la primera vez ha contado mira las últimas historias que contó aquí hablando con vos fueron fuertísimas así que yo creo que lo que tiene para contar no se va a quedar atrás experiencias muy fuertes un tipo muy conectado con los universos paralelos con las cuestiones de también de en un momento él habló de premoniciones de sueños un tipo que está muy conectado que escucha el programa que le gusta lo paranormal y bueno desde ya le agradecemos nuevamente pero yo creo que va a ser muy fuerte la historia lo que va a estar bueno es que lo vamos a hacer por zoom y vamos a grabar el zoom en video o sea que vamos a poder ver la cara exactamente y Antonio también Antonio Laceras y cuando termine el programa de mañana vamos a subir el video a youtube a mi canal Héctor Locutor suscríbanse si todavía no te suscribiste a mi canal de youtube todos los programas una edición del programa del día la subo al canal de trasnoche pananormal el programa completo lo podes escuchar también en Héctor Locutor mi canal de youtube bien perfecto hola Héctor dice este mail quería contarles mi historia estaba jugando con mis amigos y de repente escuchamos ruidos en mi casa y en un cuarto uno de mis amigos dice esperen voy yo y les digo él se fue después de una hora vino pero no era el mismo sonríe sonreía de manera extraña otro de mis amigos fue a ver qué sucedía cuando vuelve también estaba raro y dijo no sabemos si quiso hacer una broma o qué bienvenidos al infierno lo dijo con una voz muy extraña obviamente siempre dudamos si estaba haciendo una broma pero lo loco es que a este amigo le detectaron una enfermedad y murió en menos de un mes fue un castigo para hacer una broma o efectivamente algo tomó su cuerpo y se lo llevó nunca lo vamos a saber 11 27 84 107 3 Héctor cómo estás muy buenas noches me llamo Nicolás Guciardo soy de Villa General Belgrano Córdoba me pasó tu contacto Sofi Castillón que está haciendo algo de locución con vos los domingos y me mandó un audio que mandaste sobre cuestiones de experiencias paranormales acá en lo que es Villa General Belgrano hay varias varias cositas a veces que contar varias experiencias pequeñas quizás conozco pero bueno donde yo vivía en una de mis de mis casas han pasado un par un par de cosas que ahora te voy a te voy a relatar yo te escucho de martes martes de misterio tuve un un par de veranos en Mar del Plata y ahí te escuchaba y es más hasta hace poco hasta antes de irme de viaje en realidad con esto de la volentena escuchaba la radio todos los martes así que ahora soy un desartor lamento decirte pero me pareció siempre muy muy copada la propuesta de la de esto de la las experiencias paranormales yo soy parapsicólogo estudié en buenos aires cuando vivía en buenos aires en la escuela de psicología paranormal con alejandro parra así que hay muchas cuestiones de paranormalidades que estoy al tanto y tuve la experiencia que sigue todavía en lo que es un complejo donde vivía acá en Villa General Belgrano ¿qué hora pasó de la tarde? bueno donde yo vivía en esta casa de Villa General Belgrano era un complejo en realidad tres departamentos abajo tres departamentos por arriba antes de que yo viviera en ese departamento vivía una chica que se llamaba Carolina con sus dos niños y siempre que Carolina se iba a trabajar y dejaba a los chicos en el colegio la vecina pegada al lado Julieta escuchaba siempre ruidos de la cocina escuchaba ruidos de ollas de cacerolas ruidos de cocina justamente daba que su habitación daba lo que es la cocina del departamento contiguo entonces pasaba de que siempre escuchaba y ya entraba una cuestión de que era normal tiempo después bueno Carolina se va se va a vivir a Río Cuarto me deja el departamento a mí por una cuestión de que justo me separé me deja el alquiler hasta poder renovar contratos y en el departamento de ahí yo la verdad que nunca nunca tuve alguna experiencia de por sí la verdad que siempre me llevé bien con los espíritus nunca tuve un contacto muy fuerte pero siempre sentía algo de energía pero en este caso no sentía nada negativo cuestión que en esta experiencia me ha pasado varias veces que yo me iba a estudiar o a trabajar mi vecina de al lado Juli u otra chica también del grupo que se llama Yolanda pasaban por casa porque escuchaban ruidos y pensaban que yo estaba ahí me golpean la puerta Nico dale dale salí te estoy escuchando y después me escriben un mensaje Nico ¿estás en tu casa? le digo no mirá si no está la bicicleta me fui a estudiar o en algunos momentos me fui a trabajar así que si no estaba la bicicleta es que yo no estoy y le di tranquilamente el bicicleta está justo a la puerta del departamento y no estaba y yo no estaba y escuchaban estos ruidos bueno pasó varias veces en realidad y una vez fue que nos juntamos a cenar en casa mis amigas tenían la llave del departamento más que nada en realidad Juli tenía la llave del departamento mi vecina amiga y justo nos juntamos así que les dio la llave a esta amiga Yolanda y a otra amiga que se llama Daniela entonces yo entro al departamento me encuentro una situación en donde el living comedor conectaba un pequeño pasillo que conectaba derecho al baño y daba a una habitación por delante de la casa y otra por atrás entonces entro al departamento y estaba Daniela en el pasillo y se escucha como un grito de Yolanda no te vayas Dani dejame acá estaba en el baño se ve y dice no no quédate tranquila que entró Nico dice ¿qué pasó? y cuestión que en esta situación ellas estaban en la mesa que justo da al pasillito este mirando la puerta del baño y dieron pasar una sombra de una habitación a la otra Dani ya percibía algo de esto ella tiene como algunas cuestiones no sé si mediúmicas pero muy sensitivas y Yola pero se asustó demasiado se cagó las patas otra amiga otra vez ha pasado que me dijo sí acabo de ver una sombra que pasó de tu habitación a la otra habitación pero es tranquilo me dice está como cuidando el lugar bueno yo he hecho varias limpiezas igual también hago cosas de magia tengo un contacto yo con lo espiritual aparte de ser persicólogo trabajo con tarot y astrología doy clases de eso así que siempre en contacto con lo espiritual y la cuestión es que un tiempo después la vecina que tengo arriba me dice chénico hay algo en casa y pasaba la misma situación en donde la vecina de arriba de todo del departamento del medio escuchaba algo del departamento arriba del medio algún placar que se cierra otra situación es un departamento más chico me dice chénico pasó algo acabo de irme del departamento con mamá y cuando vuelvo estaba el timer del horno prendido el horno estaba prendido y una de las canillas del baño estaban abiertas me dice la verdad que me asusté demasiado y yo sé que como vos limpiás todo esto por favor dame una mano así que le hice una limpieza al departamento no le pasó más nada pero la vecina del medio seguía escuchando cosas y así continuamente hasta el día de hoy se siguen escuchando cosas en el departamento donde yo vivía estaba así hoy en día julie sigue escuchando cosas en la cocina así que es un gran misterio volví a escuchar la trasnoche paranormal en spotify buscamos como trasnoche paranormal como trasnoche paranormal en youtube suscríbete gratis al canal al canal héctor locutor no pegamos un ojo no pegamos un ojo no pegamos un ojo hoy no pegamos un ojo que miedito trasnoche paranormal animal super trasnoche paranormal en vivo de miércoles 7 de octubre usamos numeral país paranormal numeral país paranormal no hace falta el acento de la i ponen país paranormal y ya está numeral país paranormal si quieren suscribirse a Bebana Radio www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir ella está en Quito Ecuador ella es arroba josefa arroba yo en twitter arroba dama oscuridad en instagram y una vez más como cada noche de lunes y miércoles nos trae sus historias sobrenaturales maría jose roballo hola majo buenas noches hola héctor buenas noches como estas muy bien como estas vos como llegaste al miércoles como esta Quito esta noche bueno estás ahí majo reconectando hola estás ahí te perdimos te preguntaba como esta Quito esta noche de miércoles si si ahí estoy bien bien está muy bien con un clima templado todo tranquilo bien bien subiste algo a las redes sociales si hay un delay te digo por eso pero yo te escucho bien si subí un video que fue captado justamente aquí en Ecuador en Guayaquil es un video bastante extraño para que todos puedan dar su opinión acerca de un niño que mientras grababa a su padre que estaba jugando aparece en escena lo que le llaman un demonio pero es un ser un ser que se ve muy claramente para que todos puedan darse una vuelta por Dama Oscuridad y vean este video y me dejen su opinión bien arroba Dama Oscuridad en Instagram arroba Josefa Roballo en Twitter y la pregunta es ¿cómo se titula y cómo llegó la historia que nos vas a contar hoy? esta es una historia 100% real acerca de una persona una amiga de hace algunos años de mi madre en realidad que tiene digamos el poder de ver ciertas presencias y yo le puse a esta historia como la presencia de mi madre porque justamente tiene que ver con la madre de ella quien falleció hace algunos años suban el volumen noche de miércoles la presencia de mi madre desde Ecuador María José Roballo en este numeral país paranormal te escuchamos Majo muy bien como les venía diciendo esta historia es real y empieza muchos años atrás cuando la abuela de la protagonista te decía en ese tiempo que siempre tuvo alguna afinidad con la abuela y de hecho yo ahí fue que conocí que si te hacen una lectura de mano y si revisas tu mano hay una línea que se llama la línea de las brujas esta línea quiere decir que tú tienes cierto poder para ver algo del más allá y comentaba ella que su familia siempre estuvo como en esta línea de brujas o de adivinación la madre de ella también se dice que tenía estos dones pero la verdad que ella nunca ha contado si la madre lo usó no solo sabíamos que alguna vez llegó a leer el tarot desgraciadamente a la señora le dio un cáncer terminal al cerebro y falleció y ellas decidieron tener las cenizas de la madre en la casa y lo extraño es que la hermana menor de la protagonista que tenía en ese tiempo 15 años empezaba a percibir algo extraño cuando pasaba cerca de las cenizas estas cenizas se encontraban dentro de un cuarto entonces como sentían no solamente cosas extrañas sino un ambiente bastante pesado por recomendación de algunas personas les dijeron que es mejor que se deshagan de las cenizas y una noche cuando ellas habían conversado y decidido deshacerse de las cenizas de dentro del envase donde se encuentran empezaron a salir unos gritos muy desgarradores era como si la madre pidiera que no se deshagan de las cenizas y de repente dio un grito tan tan fuerte que todos quedaron paralizados y de hecho la hermana menor que les comentaba que tenía 15 años se llegó a desmayar tomaron las las cenizas de la madre le hicieron una misa porque tenían miedo de que no no esté en una buena dimensión y decidieron irlas a enterrar pero fue completamente real que las cenizas emitieron un terrible grito en el momento que sabía que sus hijas se iban a despedir definitivamente de ellas así que esta es la historia de la presencia de una madre que me imagino que de alguna manera después de muerta aún así dio un grito de despedida hacia sus hijas Dios mío es María José Roballo en vivo comentarios con el hashtag numeral país paranormal numeral país paranormal si quieren escribirle arroba josefa roballo arroba josefa roballo y en instagram arroba dama oscuridad Majo excelente como siempre que tengas un super fin de y nos escuchamos el lunes nos escuchamos el lunes aprovechando que acá el viernes es feriado vamos a tener un buen fin de semana y el lunes como siempre estamos juntos con otra nueva historia paranormal señoras y señores María José Roballo en vivo Majo un beso un beso Héctor chau chau a propósito estás levantando mucho ahora que estás soltero te digo la verdad no lo puedo creer no lo puedo creer te digo la verdad ni yo ni yo que mala onda yo no lo puedo creer no digo porque no lo creo por ti lo digo porque es impresionante parecería que una jauría de lobos estaban estaban todas mira te suelte te digo lanzarse estaban todas al acecho querida estaban todas al acecho pero es una barbaridad pero que respetuosos que respetuosos todos porque cuando estábamos juntos no tanto eh no pero que respetuosos mientras estábamos juntos nadie nadie se zarpaba no nadie lo que pasa es que May es muy querida pero una vez que soltó la presa dale dale Majo me quiere me está mintiendo la cara Majo fuera de broma fuera de broma este sí está buenísimo está muy potri está muy potri él así que y yo también estoy muy potri y Majo también está muy potri todos pero me parece que tiene que ver que tiene que ver con sentirse bien uno digamos no o sea yo sigo siendo el mismo pero evidentemente hay algo que digamos tiene que ver con estar solo que del otro lado no hay y también me pasa a mí debe ser inconsciente como que te volvés a poner en carrera pero además también me pasa a mí que me permito decir cosas que capaz cuando estábamos juntos no hubiera dicho porque no tenía nada que ver pero me parece que bueno lo que dijo Ruballo sí ni yo lo puedo creer creo que ayuda mucho la televisión no digas así la televisión ayuda siempre vas a hacer un negrito hermoso para mí vamos vamos por más bueno se fue más con la mierda se calentó esto se puso Kenji me volví ah volviste bueno mirá como nos distrajo pero Ruballo también está soltera y estoy viendo la foto del perfil de Whatsapp está mírala mirá la foto del perfil de Whatsapp de Ruballo está muy fachera muy fachera ¿sabes lo que es fachero no Majo? ¿sabes lo que es fachero? claro claro es que así tenemos que juntarnos a disfrutar la soltería chicos ahí está ahí está señoras y señores María José Ruballo un beso Majo un abrazo que estén muy bien chau super delay teníamos hoy estamos en vivo en vivo y usamos numeral país paranormal numeral país paranormal esta noche esta noche no se duerme hoy hoy la noche night es es noche paranormal paranormal con Héctor Rossi no se sabe con seguridad cuándo es que apareció el objeto del que vamos a hablar hoy en la trasnoche paranormal que ya te lo adelanté y que hicimos un par de preguntas y nos planteamos también un par de dudas es el caso de el espejo ¿no? esta superficie pulida plana en la que al incidir la luz se refleja siguiendo las leyes de la reflexión ¿no? esto fue descubierto por accidente ¿quién fue el primero que pulió un metal y se dio cuenta que con la ayuda de la luz ahí se reflejaba algo ¿se imaginan lo que hubiera sido la primera vez que alguien se miró un espejo? porque para nosotros es común nos criamos ya con espejos en nuestras casas pero la verdad es que este objeto se encuentra presente desde la antigüedad si alguna vez tuvieron la la posibilidad de ver alguna serie como Roma o alguna serie del imperio romano muestra que los espejos antes eran metales pulidos nada tenían que ver con los espejos actuales que reflejan una imagen mucho más fiel antes se miraban reflejados a los metales pulidos pero sepan que no conocían su propia cara las personas de la antigüedad es muy loco o sea nosotros hoy nos criamos con espejos con cámaras con celulares nos vemos mucho a nosotros mismos antes y también cambió mucho la vida respecto este a consecuencia de eso creo yo también pero bueno esa es una discusión que vamos a dar en otro momento lo que sí quería contarles es que por ejemplo los utensilios de tocador y objeto manual fueron muy usados como te decía en civilizaciones como las egipcias las civilizaciones griegas trusca romana estaban elaborados con metal bruñido generalmente de cobre plata o bronce sin embargo una cosa es cierta porque desde que los seres humanos veron por primera vez a sí mismo su cara en un espejo existió una gran fascinación y un gran misterio en lo que se refiere a estas superficies reflectantes ¿no? que fueron sindicadas por algunos como portales hacia otras dimensiones porque claro no entendían la física detrás del fenómeno de la reflexión entonces decían cosa de mandinga esto muchos dicen y tienen la creencia de que los espejos son portales y que podrían llegar a atraer de alguna manera espíritus y almas algunas culturas antiguas creían que los espejos reflejaban el alma o que reflejaban la sombra del alma pudiendo mostrar de esa manera la verdadera naturaleza de la persona que estaba siendo reflejada esto por supuesto alimentó leyendas sobre los vampiros no se olviden que los vampiros no se reflejan sobre los demonios ya que como no tenían un alma para reflejar ellos se paraban enfrente del espejo y no pasaba absolutamente nada otras civilizaciones creían que a través de los espejos se podía invocar a los muertos también casi como un portal por ejemplo para la tradición judía era importante cubrir absolutamente todos los espejos en una casa donde alguien había muerto esto sucedía mientras la familia realizaba el periodo de luto de siete días porque creía que si los espejos no estaban cubiertos el espíritu del muerto que estaba siendo velado en esa casa podía quedar de alguna manera atrapado en alguno de estos objetos quedando imposibilitado de pasar a otra vida también en otras culturas los espejos se cubrían por la noche mientras la gente dormía en sus casas para asegurarse de que el alma del soñador no quedara atrapada en uno de ellos para la cultura oriental los espejos están dotados de un gran poder místico ya que se los considera capaces de espantar a los espíritus malignos reflejando y multiplicando la fuerza de la energía que ronda un área esto es uno de los principios básicos del Feng Shui que alejaría las malas energías los espejos también representaban para ellos una ofrenda al mundo espiritual y por eso eran colocados en tumbas imperiales en la cultura cervo croata por su parte a veces un espejo era enterrado con el muerto para qué para evitar que su alma deambulara y para protegerlo de los malos espíritus los espejos son considerados por algunos expertos en temas paranormales como portales dimensionales esto hay que decirlo como un punto de entrada como un punto de salida de energía espiritual y los espejos serían algo así como agujeros agujeros aperturas o ventanas de campos de energía que rodean estos reinos espirituales y dimensionales del cual entrarían y saldrían estos entes por eso algunas entidades como los espíritus se pueden deslizar a través de estas aperturas en el plano físico ojo esto implicaría también que los espíritus más negativos también puedan acceder a esos portales porque no viene con un filtro la capa más astral perdón la capa astral más cercana al plano físico está lleno de los denominados bajos astrales una zona intangible describen quienes saben de otro plano de existencia donde se mueven seres bastante oscuros entes también llamados bajos astrales que cuando son invocados traen siempre malestar dolor sensaciones y sentimientos para nada deseados los espejos desde épocas remotas ocuparon un papel muy importante dentro de las leyendas y de las mitologías en las comunidades en los pueblos y en los países y son tan populares que se mencionaron en famosos libros y en películas por ejemplo el escritor inglés Lewis Carroll por ejemplo el que escribió Alicia ¿no? desarrolló esta idea magistralmente del espejo como una entrada a un mundo inverso un mundo inverso en la segunda parte de las aventuras de Alicia el espejo también fue objeto frecuente de consulta porque se lo consideraba capaz de mostrar sucesos y objetos distantes en el tiempo o en el espacio es el caso de Blanca Nieves espejito espejito ¿no? el espejo tiene esta facultad de hablarle a Blanca Nieves y responderle a las preguntas perdón a la madrastra que le responde sobre Blanca Nieves le dice la verdad sobre Blanca Nieves después Tolkien también este autor británico que retomó con su célebre espejo de Galadriel la tradición del espejo capaz de mostrar el futuro mientras que en la novela Harry Potter y la piedra filosofal mucho más acá en el tiempo J.K. Rowling apareció el espejo de Oessed que al revés se lee deseo ¿no? o sea también manteniendo esta idea de la reflexión al revés este espejo no reflejaba la imagen de quien lo contemplaba sino sus deseos más profundos también por su capacidad para duplicar la realidad los espejos y otras superficies reflectantes fueron desde tiempos inmemoriales una de las herramientas más simples y eficaces para el desarrollo de las habilidades psíquicas para también el desarrollo de la magia y la adivinación muchísimas culturas antiguas usaron el espejo para observar el futuro para responder preguntas para resolver problemas para encontrar objetos perdidos personas y también identificar o encontrar a ladrones y delincuentes o sea que una de las herramientas más usadas por los adivinos por los magos fue el espejo en latín speculum pudiendo ser cualquier objeto con una superficie reflectante ustedes recuerden que el espejo más antiguo y más común que es el agua ¿no? la leyenda de Narciso tiene su origen en el agua cuando él va y encuentra su rostro reflejado y se queda obnubilado mirándose a sí mismo ¿no? de ahí viene el término narcisista bueno los adivinos en general fijaban la vista en la superficie del agua hasta que entraban en trance y experimentaban visiones miren ustedes es inagotable el mundo de las reflexiones de los espejos hay arte también que muestra como un reflejo puede ser muy diferente a la persona que está parada frente al espejo hay también videos virales paranormales donde se muestra que hay personas que se mueven y que su reflejo hace un movimiento completamente distinto o que tarda un mil segundo más o menos en moverse y ahí ya estamos todos asustados diciendo ¿qué pasó acá? hay películas que tienen también como protagonistas a los espejos es un tema que da para hablar muchísimo pero hoy lo vamos a dejar acá vamos a plantear una segunda parte sobre el tema de los espejos y si vos tenés algún aporte para hacer podés hacerlo al 11 24 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 o también en twitter ya sabes como siempre te sumas al hashtag del día que hoy es país paranormal con historias así no te dormís seguro tras noche paranormal llegó el momento así llegué a la última hora de numeral país paranormal los invito a escribir en twitter así llegué a la última hora de numeral país paranormal podés subir una foto un video lo que quieras en twitter así llegué a la última hora de numeral país paranormal acordate que se viene el sorteo del super arcade de zona arcade multijuegos compra tu rifa bebanera en mi cuenta de twitter arroba héctor locutor arroba héctor locutor hay un tweet fijado para comprar la rifa bebanera cuesta 200 pesos si no envías un whatsapp héctor quiero la rifa bebanera al 11 27 84 107 3 quiero la rifa bebanera al 11 27 84 107 3 bebanas bebanaradio.com bebanaradio.com porque ahora tu solo es la radio volveré a escuchar la trasnoche paranormal en spotify buscamos como trasnoche paranormal como trasnoche paranormal en youtube suscríbete gratis al canal héctor locutor todos tenemos una historia sobrenatural para contar para contar noche paranormal con héctor rossi y maimartorelli maimartorelli noche paranormal trasnoche paranormal supernoche de miércoles estás ahí numeral país paranormal numeral país paranormal tus audios con historias al 11 27 84 107 3 vuelve ella que ya está lista preparada porque en minutos cuando sea la medianoche de argentina que serán las 10 de la noche de méxico comienza una vez más otra función de historias del más allá con ella que como te digo es locutora periodista actriz de doblaje y muchas cosas más que hace y está en vivo con nosotros para traer más historias sobrenaturales y reales de oyentes mexicanos es carmen peña estás ahí carmen aquí seguimos mi querido amigo muy al pendiente y como bien lo dices ya preparándonos porque estamos a unos minutos de entrar al aire en nuestro programa el ritual de ustedes de todas las noches de 10 de la noche a 12 después la repe que sale por televisión y como ya te había preguntado alguna vez cuando te vas del programa te quedas con hay programas en los que te quedas con una energía especial digo en función de las historias que te cuentan hay noches que te vas más sugestionada porque vos me lo contaste el año pasado pero aquí hay en argentina hay una frase que es el público se renueva tenés un trayecto desde la salida ahora de la cabina de la radio de la emisora hasta que llegas a tu casa tenés un viajecito ¿no? cierto y fíjate que ayuda mucho que ahora porque antes se hacía el viaje sola me iba de radio a mi casa que es la casa de todos ustedes y llegaba a esta a la casa pues bastante noche y obviamente iba sola la calle pues ya sin tránsito vehicular entonces sí había veces en que la verdad pues yo volteaba esperando que no se me fuera a aparecer nada ni me saliera como en el relato que escuchamos anterior una mujer una persona algo que yo me llevara y luego dijera un hombre pues si eso fue un fantasma o algo afortunadamente con esto del confinamiento nos piden ir solamente el tiempo del programa un poquito más a maquillaje para televisión y entonces ya hay una persona que me recoge para para llevarme a casa y la verdad es que eso me da mucha más tranquilidad porque digo bueno ya si pasa pues nos pasará a los dos y aquí nos este nos armamos de valor para para superar ese porque claro te da miedo como tú lo dices lees esta historia y después tú vas a tomo un pedacito de carretera bueno no es tal cual carretera pero es una avenida muy poco transitada entonces es ahí donde dices uy Dios todas estas historias que vas contando leyendo escuchando obviamente se quedan en tu cabeza y viene la sugestión como también lo decías y qué es lo que pasa yo creo mi querido amigo que también ocurre mucho la sugestión en este tipo de acontecimientos es decir puede ser que no es real que lo estás viviendo pero como te quedaste con lo último que oíste en el programa por ejemplo este tipo de programas entonces comienza tu mente a crearlo como si fuera real o a que tú ya sientes que si lo estás viendo que si lo estás sintiendo y yo creo que la sugestión es algo completamente natural que se nos da en todos los sentidos o sea en cualquier historia que nos cuenten nos podemos empezar a sugestionar y obviamente en películas de terror en historias de terror en cuentos en todo esto empieza la sugestión pero intentadamente amigo yo creo que eso es bien importante y yo creo que a ti te ha pasado que empiezas a tratar de manejar esa situación para empezar te digo me ayuda que voy a acompañar eso ya es buenísimo pero después me ayuda mucho a decir si esto es sugestión tienes que calmarte no va a pasar nada y controlar controlar eso que estás sintiendo bueno te lo pregunté porque seguramente la pregunta que se hace muchos del otro lado a mí me preguntan constantemente lo mismo cada entrevista que me hacen a propósito de trasnoche paranormal es y cómo haces cuando termina el programa para no quedarte sugestionado por eso te pregunté te pregunté lo mismo te lo pregunté lo mismo para que me des tu punto de vista y tu historia bueno Carmen estamos en vivo y es el momento de otro relato de otro relato otra narración que llegó a historias del más allá es así es cierto mi querido amigo esta historia nos llega a través de messenger en facebook y nos encanta porque bueno es una historia actual muy moderna y esta dice más o menos así que tal amigos de historias del más allá primero que nada quiero mencionar que soy una persona escéptica y que nunca jamás había tenido una experiencia como la que viví hace casi un mes entre mis amigos más cercanos con los que comparto departamento y yo decidimos experimentar con una aplicación para celular que se hizo muy famosa precisamente por ser rara ¿cuál es esta app? ¿cómo se llama? bueno esta app es randonautica se supone que es una aplicación de exploración urbana tiene cuatro formas de usarse para que te lleve a distintos lugares con un GPS un GPS siendo una de las opciones anomalías la cual escogimos nosotros sí anomalías acto seguido la app nos marcó una ubicación que quedaba a unos 20 minutos del lugar en donde nosotros estábamos con curiosidad y pues sí un poco de miedo pero somos jóvenes nos dirigimos al sitio que nos mostraba aquel mapa al llegar nos dimos cuenta que dicha ubicación era un terreno baldío un terreno sin usarse muy grande que queda detrás de un centro comercial en Tlaxcala capital estado de Tlaxcala México que por cierto es donde nosotros vivimos el baldío este terreno estaba cercado con una malla que no es fácil de brincar de hecho mis amigos y yo nos metimos por un hoyo un espacio roto que esta malla tenía entrando al terreno fue donde las cosas se pusieron raras pues se empezaron a oír sonidos extraños como no sé era era como de animales chillando pero no normal era como de una forma muy 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 tenebrosa al seguir caminando encontramos a dos perros pero no cualquier tipo de perro escuchen esto los animales tristemente estaban agonizando y sangrando fue algo muy muy perturbador pues ya no podíamos hacer nada por aquellos animales estaban a punto de morir por esa razón decidimos comenzar a salir corriendo de ese terreno pues no sabíamos quien había hecho eso era una secta era alguna persona algún asesino o había sido alguna bruja o algo del más allá no sabíamos estábamos solos en ese lugar era de noche nadie nos iba a ayudar pero justo cuando ya íbamos corriendo para afuera vimos que una persona salió de la nada y Dios esa persona nos gritó algo pero era una lengua extraña porque nosotros no podíamos comprender lo que esta persona decía ni siquiera podíamos distinguir si era la voz de un hombre o de una mujer solo la escuchábamos a lo lejos gritándonos nosotros corrimos aún más y entonces tratamos de salir de nuevo por el lugar que estaba roto de la malla no sabemos no sabemos si esa persona estaba ahí desde antes o fue responsable de lo que les pasaba aquellos perros era un ente no sé lo único que sabemos es que eso fue Dios realmente extraño y aterrador quiero aprovechar justamente este espacio para recomendar a los jóvenes que no descarguen esta aplicación pues después de lo que vivimos sabemos que dicha app solo te brindará algo raro y perturbador que siendo joven obviamente quieres explorar gracias por el espacio soy Joel Pérez de Historia Humaníaco Dios mío en la voz de Carmen Peña en vivo otra historia habíamos escuchado hablar de esa app pero no escuchamos historias en primera persona ahí tenés una para compartir numeral país paranormal numeral país paranormal Carmen gracias como siempre próximo miércoles volvemos en vivo vamos a escuchar audios hablando en mexicano ya la semana que viene sí o sí y te vuelvo te vuelvo a invitar a decir las redes sociales para que te escriban directamente a vos al programa que ya empiezan un ratito cierto cierto mi querido amigo pues ahí dejamos las redes sociales para que se comuniquen con nosotros y también para que nos dejen ese audio bueno al whatsapp de Bebana obviamente pero también por ahí me han escrito a través de de twitter en mensaje directo y muchas gracias porque también aprecio mucho este programa y obviamente a todos los que son sus escuchas u oyentes como director en twitter me pueden encontrar como arroba carmen elipef arroba carmen elipef en facebook e instagram carmen peña y también en nuestro programa es facilísimo si ustedes quieren hacer contacto con nosotros búsquenos en facebook ahí estamos como historias del más hacha pero si ustedes también quieren mandarnos algún audio con una historia en ese acento lindísimo que tanto nos gusta bueno pues entonces mándenoslo al siguiente número setecientos veintidós cuatrocientos cuarenta y tres uno seis cero cero más cincuenta y dos es nuestra lada más cincuenta y dos setecientos veintidós cuatro cuarenta y tres mil seiscientos es el famoso whatsapp del terror uy 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 es carmen peña está en vivo le envías un saludo a mariana de san cristóbal que es fan tuya me escribe por acá carmen claro que sí mariana muchísimas gracias por escucharnos un abrazote amiga y ojalá ojalá que pronto coincidamos en este programa en historias donde seas bueno sí señora para cerrar esta participación todos y todas esperamos una frase de tu boca ser muy breve y muy sencilla intenten ir a dormir y si tratan de conciliar el sueño mis mejores deseos serán que tengan dulces pero muy dulces pesadillas con historias así no te dormís seguro tras noche paranormal llegó el momento de escribir en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral país paranormal ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno escrita por Fernando Quiroga numeral país paranormal si todavía no te suscribiste www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir ya mismo puedes entrar a www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir suscribite a Bebanaradio ahora ayudanos a seguir al aire con tarjeta de crédito de débito en efectivo en rapi pago pago fácil cobro exprés tarjeta walá mercado pago en otro país paypal western union suscribite a Bebanaradio envianos un whatsapp que diga Héctor quiero hacer mi aporte para Bebanar al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 recuerden que vuelvo a abrir cursos de locución online en octubre el 23 de octubre comienza uno en noviembre comienzan otros y en enero pero las vacantes vuelan si te interesa hacer el curso de locución también envían por zoom enviamos un whatsapp 11 27 84 107 3 Héctor dame data del curso 11 27 84 107 3 llegó el momento historia central estreno en el aire esta es la historia real de confesiones de un guardia del cementerio en primera persona escrita por Fernando Quiroga para la nueva el presente relato de anécdotas nace del testimonio voluntario de un agente de policía que trabajó muchos años haciendo adicionales en el camposanto local yo voy a decirte como hacer para llegar a la tumba que inspira suicidios entrando al cementerio por el empedrado principal hay que doblar a la izquierda y caminar hasta la altura del ingreso siguiente el que hace tiempo está cerrado más o menos 100 metros del lugar por donde entramos allí pasando a su vez entre 5 o 10 metros hacia adelante se debe girar a la derecha donde se ve una callecita interna que va hasta el fondo surcando esta senda angosta se levantan los primeros nichos sobre la derecha el último sobre una fila de 4 o 5 se diferencia del resto por tener parte de la estructura partida en muy mal estado condición que también se puede apreciar sobre la pared del costado ya pasando la fila la descripción es muy exhaustiva el entrevistado no está acostumbrado a utilizar zoom por momentos levanta la voz por momentos mira fijamente hacia la pantalla como pretendiendo encontrar en mi expresión la justificación de su empresa tardo mucho en poder contar esta historia cada silencio cada palabra es por un lado un rutilante triunfo y por otro una grieta entre la seguridad de ponerlo impensado en palabras y una absurda pero antigua incomodidad rancia que abarca el miedo ese nicho retoma el relato en su deterioro muestra el interior del espacio mortuorio un ataúd de extrañas proporciones se llega a entrever lo suficiente para notar que es más grande y ostentoso que un féretro convencional no me preguntes qué porque claramente no sabría qué contestarte pero tiene algo que me fascina el relato es urticante Juan Carlos policía de toda la vida se detiene y respira profundamente prende un cigarrillo y en la cámara se lo percibe dubitativo mira hacia abajo y parece que balbucea algo chequeo el audio de la aplicación y está bien le pregunto si quiere continuar y afirma con la cabeza cuando habla su voz suena normal pero algo parece comenzar a quebrarla soy el testigo único de la confesión innecesariamente oprobiosa de un hombre desesperado guardo silencio y sigilosamente repaso las notas de la tumba descrita según los detalles casi monstruosos algunos testigos aseguran que los cerrajes brillan con destellos mortecinos el agente de policía se enjuga rápidamente dos pequeñas lágrimas y prosigue casi tres décadas en servicio lo hicieron ver y conocer todas las posibilidades del término extraño yo hacía adicionales en el cementerio como tantos otros policías las horas extras son fundamentales pero empecé a sentir cosas que nunca pensé que sentiría para empezar hay que entender que el cementerio antes tenía un montón de puestos de vigilancia que ya no tiene ¿por qué no los tiene? inquirí con desconocimiento naturalmente porque nadie quiere ir a cubrirlos los muchachos tienen terror había como ocho y ahora no sé si quedaron tres pareció recobrar confianza en sus palabras hay muchos que se ríen porque dicen que acá no hay nada yo los invitaría a que vengan una noche y vean ¿y qué verían? redoblé la apuesta me cansé de ver muchas cosas y no me alcanzan los dedos de la mano para poder contar las veces que quise irme corriendo del lugar ¿tan feas las cosas? para que te des una idea el suicidio de un compañero no fue una coincidencia esa acusación es muy seria vos decís que alguien alguien no me interrumpió rápidamente quiero decir no sé si alguien pero si algo guardé silencio esperé sus tiempos la brasa del cigarrillo se llenó de oxígeno y comenzó a hablar el petiso era uno de mis dos compañeros que no aguantaron la situación solíamos perderlo en la noche por cualquier situación lo llamábamos y no aparecía ¿te imaginas? que en plena madrugada no daba para ir a buscarlo en medio de las tumbas pero una noche de julio de 2009 salimos con el flaco Corvela a buscarlo siguiendo por el camino al que te hice referencia porque nos guiábamos por un destello que parecía una linterna ¿y lo encontraron? si frente a esa tumba rota mirando como estúpido el cajón otro aparente testigo refiere la misma historia y llama a la gente del petiso Britos el hombre moreno de baja estatura y humor continuo habría empezado a perder la chispa que lo caracterizaba no solo corrobora la historia delineada por Juan Carlos sino que otorga otros detalles tan escalofriantes como reveladores se dice que el servidor público no solamente había sido encontrado en el medio de la noche inmóvil frente al féretro sino que estaba en un aparente estado de inconsciencia Juan Carlos recuerda que lo cacheteaban para que reaccionara la ambulancia el llamado a la familia el semblante de incertidumbre de los compañeros en la espesa quietud de la noche también el fatídico e impensado desenlace cuando le dieron el alta se quedó dos días en la casa al tercero buscó su arma reglamentaria y se suicidó y vos crees que esa decisión tuvo que ver directamente con la extraña experiencia si totalmente y con otras otras un año antes de la muerte Juan Carlos su compañero y otros dos agentes recorrían en auto el Camposanto eran cerca de las 3 de la mañana y más allá de los sucesos extraños que de vez en cuando hasta ese momento matizaban la convivencia laboral esas horas serían imborrables para todos exactamente a 250 metros de la entrada sobre mano izquierda se levanta una bóveda antigua con puerta de acceso y visibles cortinas que flanquean las miradas curiosas mientras transitaban y hablaban de bueyes perdidos el petiso que asegura Juan Carlos iba detrás del asiento del acompañante mientras este primero manejaba gritó desesperado señalando hacia la tumba descrita Juan Carlos clavó los frenos y los cuatro bajaron precipitadamente del auto hay un código interno que prevalece entre los vigilantes nocturnos si uno nota algo extraño no solo ninguno lo cuestiona todos reaccionan en favor de lo desconocido las linternas cayeron sobre el panteón la bruma de la madrugada vaporizaba los haces de luz y en un destello que pareció eterno los cuatro vieron claramente detrás del vidrio un hombre de traje grisáceo y pelo blanco que al verlos pareció ir hacia atrás por lo que perdieron rango visual llenos de horror le gritaron lo intimaron a salir incluso uno de ellos llamó por radio para reportar la situación un móvil estaba en camino al mismo tiempo que otro de los agentes rodeaba el panteón para ver posibles lugares de entrada o escape el petiso se acercó a la puerta y alumbró la foto en blanco y negro que presidía la entrada con terror y desconcierto miró desencajado a sus compañeros Juan Carlos se adelantó y pudo ver al mismo tiempo dos escenas más que tenebrosas que los rasgos de la foto coincidían perfectamente con el hombre que habían visto minutos antes detrás de los pesados cortinados observándolos y que el mismo hombre en ese instante nuevamente apoyaba el rostro ladeado sobre el vidrio tamborileaba los dedos contra la ventana y gesticulaba nervioso como llamándolos a partir de ese instante todo fue caos uno de los agentes disparó al aire el que había pegado la vuelta por atrás del panteón llegó justo a tiempo para impedir que el petiso que lloraba como un chico descargue su arma sobre el vidrio Juan Carlos, el más antiguo y a cargo dio la orden de subir al auto y salir inmediatamente del lugar salieron del cementerio le pregunté ¿y vos qué hubieras hecho? me dijo secamente Juan Carlos quien ahora sí, abiertamente rompió en llanto el hombre sigue apareciendo tras el vidrio biselado de la tumba antigua el extraño féretro abierto sigue fascinando a otros que en conocimiento de la historia ya prácticamente leyenda urbana son disuadidos de caminar por allí los puestos antes ocupados hoy están en silencio la guardia se disminuye quizás porque no es necesaria quizás porque de una manera oculta y silenciosa los muertos avanzan sobre los vivos esta historia es real vevana vevana vevanaradio.com vevanaradio.com porque ahora tu solo es la radio super trending topic nacional señoras y señores una noche más de tendencia hoy con numeral país paranormal volvimos a los hashtags especiales el numeral país paranormal hubo un par de menciones políticas pero lo hicimos un poco a propósito también para que seamos tendencia y se copen todos ahí escribiendo numeral es lo que garpa claro país paranormal pueden seguir escribiendo con ese hashtag numeral país paranormal porque ya empieza el bonus que es el programa del miércoles pasado para seguir juntos hasta las 3 de la mañana acá en Bevana Radio acá en concepto 95 5 numeral país paranormal May sí y te tenés que suscribir eh a Bevana ¿por qué? porque si te gusta la trasnoche paranormal tenés que apoyarnos es voluntario pero yo te digo tenés porque está bueno ¿no? digo si te gusta el programa si lo consumís si lo recomendás si podés si tenés si querés 150 pesitos por mes a nosotros nos vienen bárbaro y a vos quizás no te modifica tanto el presupuesto así que si querés podés suscribirte a Bevana Radio anda al perfil de Héctor a Twitter en arroba Héctor Locutor ahí hay un tuit fijado para también la rifa del arcade que se viene en estos días Héctor 30 de noviembre escuchen esto falta muy poco porque octubre vuela y el 30 de noviembre se va el arcade de Zona Arcade Multijuegos de Gabriel Tortonese oh my god mañana vamos a hacer un vivo con Gabriel Tortonese en la previa del programa donde nos va a mostrar ya el Bevan Arcade armado que lo tiene él en su taller pero se va el 30 de noviembre si querés comprar tu rifa bebanera para ayudar a Bevana y llevarte el Bevan Arcade en mi cuenta de Twitter arroba Héctor Locutor arroba Héctor Locutor tweet fijado tenés el link para comprar la rifa bebanera o si no envías un whatsapp al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 quiero la rifa bebanera y con mucho gusto te pasamos el link mirá quien viene volando viene él quien viene viene volando con sus super alas y su super gorra y sus super gafas y su super texto porque hoy el programa va a cerrar con algo que escribió Sentu que yo no sé si lo escribiste hoy lo empezaste a escribir hoy es motivo de inspiración bueno ya nos vamos a entrar porque va a ser el texto que voy a leer yo al final del programa señoras y señores arroba Sentu el Águila bienvenido Sentu muy buenas noches como le va mis queridos amigos como andas May Héctor como le va cada familia cada integrante de esta familia de la banera como va espectacular espectacular hoy usamos país paranormal país paranormal y al final del programa vamos a leer algo que vos escribiste diciendo sin decir que podes adelantar de lo que vamos a escuchar cuando cierre el programa de hoy y mira es un resumen este bastante este simple y profundo de toda de toda mi vida hasta el presente así te lo podría decir y epa epa que desafío si claro o sea es como el jugo swing o sea después vos lo tenés que diluir en agua porque obviamente quien ya me viene conociendo de este año de camino algunas cosas se las va a poder encuadrar quien no bueno estará invitado digamos a que se sume también a este momento de reflexión que tenemos de cierre todos los días todos estamos como en un a ver en general la pandemia el encierro la cuarentena nos hizo mirarnos y empezar a contemplarnos de hecho va de la mano un poco del tema que habíamos planteado para hoy que es la contemplación estamos en un estado podemos estar en un estado de contemplación también me parece que es una decisión tomar ese estado de contemplación si más allá de la pandemia que favoreció mucho la situación de pasividad contemplativa nosotros podemos en ciertos momentos de actividad también gozoso o no tener digamos un rapto para poder mirar introspectivamente y retrospectivamente y poder ir tomando certeza del camino recorrido y por supuesto celebrarlo en el presente que estamos construyendo que estamos vivenciando con nosotros mismos con el mundo en particular con la creación por supuesto con las personas que nos rodean y aquellos que tenemos una dimensión trascendente en la mirada de nuestra vida con Dios mismo pero sí sí o sea está muy favorecido ojo vuelvo a decir más allá de la pandemia es algo que es inherente al hombre inherente al hombre es estar en comunión y en soledad también inherente al hombre es poder hacer silencio y poder decir la contemplación es ese justo equilibrio entre el silencio y la palabra contemplar perdón quería hacer una pregunta y después charlamos contemplar no es lo mismo que mirar ¿no? no porque mirar vos podés mirar por ejemplo ahora que estamos hablando cuando vos desarrollás el discurso podés mirar cualquier objeto sin prestar la atención como fijando la vista pero teniendo la atención en otro lado esa atención interior del otro lado es contemplar o sea es así como decimos no es lo mismo oír que escuchar no es lo mismo mirar que contemplar la contemplación es una mirada atenta humilde este y te diría silenciosa de un hecho de una circunstancia o una dimensión de tu persona es una mirada muy muy inteligente ¿por qué? porque implica la afectividad o sea afectivo significa aquello que me afecta aquello que toma propiedad de mi persona de mi mundo de mi historia la emocionalidad todo aquel mundo que también se ve simbolizado o se ve interpretado empáticamente por la persona o el hecho que contemplo porque también ese hecho y esa persona me contempla aunque no esté presente físicamente y por otro lado también tiene un equilibrio ¿por qué? porque significa poder armear las cosas de otro lugar y tomar tal vez la misma decisión en cuanto al hecho y la persona o a partir de ahí poder tomar una decisión diferente que me permita vivirlo con mayor plenitud disculpa que me estendió bastante obvio ¿qué ibas a decir May? no escuchaba atentamente como siempre lo que dice Centu tan sabio me parece siempre y yo pensaba justo hoy vieron que cuando nos pasa esto y que Héctor no sé si a vos te pasa Centu que Héctor nos tira el tema y nosotros no sabemos de qué vamos a hablar es como una especie de que él arma como un tema improvisado para nosotros y entonces nos tira la papa caliente y es como que el cerebro entra en sinapsis a mí me gusta el ejercicio de tener que pensar qué decir en el momento porque generalmente es casi como una asociación libre dentro de la terapia donde el terapeuta te tira una palabra y vos tenés que asociar libremente lo que te viene bueno a Centu y a mí nos pasa esto con los temas que nos tira Héctor al aire y justamente hoy y a mí me pasa muy seguido también que cada uno de los temas que tira él algo tiene que ver con algo que me pasó o en el día o en la semana o yo mira qué casualidad claramente o probablemente no sea una casualidad pero justamente hoy me cruzaba con un video yo sigo a a un astróloga además de Bea Leberato que la amo y que es mi astróloga favorita yo sigo también a mi astral probablemente muchos del otro lado van a saber quién es mi astral ella tiene una cuenta además de Instagram donde es muy activa y donde sube videos que son en realidad videos de audio que hace ella graba con el grabador del celular ¿vieron? graba su discurso y lo publica en Instagram TV entonces vos le pones play y la escuchas a ella hablando pero en realidad estás viendo una onda de sonido y justamente hoy me choco con ese audio en un día donde lo voy a decir porque casi catártico este momento en un día donde tuve una crisis de ansiedad que me tuvo que contener Héctor porque estaba llorando por los rincones por una cuestión personal particular laboral que me pegó que es positiva la situación pero que me pegó con una angustia porque me representó mucha responsabilidad entonces y no porque yo no soy una persona responsable sino porque uno y acá viene la reflexión uno busca constantemente salir de un lugar en el que está incómodo pero a la vez está cómodo y cuando logra salir de ese lugar a veces más allá de la alegría viene la angustia viene la angustia porque es un lugar desconocido es un lugar en el que dejamos de estar cómodos se nos presentan nuevos desafíos ¿era lo que queríamos? si era lo que queríamos ahora no viene con la promesa de comodidad entonces yo sí creo que la contemplación en esto entra como el final de un proceso en mi caso por lo menos en el final de un proceso que te puede llevar el tiempo que te lleve a cada uno le lleva el tiempo que necesita su alma su espíritu su cuerpo su psiquis y te pones en modo contemplativo después de tanto de tanta actividad para lograr ese cambio y me parece un proceso súper necesario para frenar y evaluar y decir bueno ¿qué estoy haciendo hasta ahora? ¿lo logré? me parece que sí o ¿lo estoy logrando? bueno, genial entonces esa cuestión de contemplación por lo menos a mí me obliga como decía Centu a quizás estar mirando un objeto pero estar centrada en qué es todo aquello que me llevó en algún momento casi como un ejercicio de reflexión a lo que hoy me genera felicidad pero también que me propone un desafío ¿no? está bueno porque cada uno ¿no? y me imagino vos que estás escuchando también estás haciendo el ejercicio de qué fue lo último que contemplaste o qué estás contemplando últimamente estaría bueno si lo quieren compartir numeral país paranormal numeral país paranormal vamos a cerrar el programa pero antes de la bendición el texto al que hacíamos referencia al principio de esta charla es el que voy a leer yo ahora cuando termine el programa vieron que siempre leo un cuento bueno no les voy a mentir ese bloque está grabado yo ya lo grabé el texto porque ahora me voy para el canal pero es un texto que escribió Centu que ¿cuándo lo escribiste Centu? justamente lo escribí hoy a la mañana mirá bueno mirá la mañana tomé mi tiempo de reflexión lo hago cuatro veces por semana me levanto antes que todos en casa y eso me permite también este ponerme en orden interno a mí para para todo lo del día y de la semana así que esto forma parte de la novedad del día este es mi amanecer por así decirlo para que tengas un buen dormir vos que me estás escuchando junto con el conector imágenes que puedan tener un buen cierre del día bueno en un minuto nada más vamos a ir con con este relato de Centu y también pueden después opinar numeral país paranormal o le pueden escribir también a él arroba centu el águila arroba centu el águila que les pareció pero ahora llegó el momento de la bendición de Alejandro Centurión contemplar es el el elemento más propio de nuestra naturaleza humana porque porque nosotros podemos ver aquel que nos mira aquel que nos observa aquel que se detiene nosotros cuando contemplamos no es que estamos teniendo un monólogo visual es un diálogo visual son vidas que se encuentran y situaciones que se abrazan como por ejemplo Margarita Campos hoy estamos contemplando tu vida tu rostro tu presencia Maru Leal Juan Rock Ok Rock bueno cada uno de ustedes también debe encontrarse contemplados acompañados escuchados tenidos en cuenta con empatía y también con la cercanía cariñosa de poder darle cierre a este día y poder desear en ustedes a cada uno de nosotros un hermoso amanecer por supuesto acompañado de este dulce encuentro amoroso con nuestro cierre del día por eso que el abrazo de Dios nos refleje en nosotros en este momento la posibilidad de encontrarnos acompañados sostenidos y por supuesto amados señoras y señores la bendición de Alejandro Centurión en esta super noche de miércoles 7 de octubre se va el miércoles sigan usando numeral país paranormal numeral país paranormal porque ya empieza el bonus hasta las 3 de la mañana acá en Bebana Radio y acá en Concepto 95.5 si quieren ir a la tele trasnoche 26 ya empezamos en vivo y mañana volvemos May si hasta mañana chicos un placer como todas las noches que descansen si señora Centurión mañana también nos vemos cerramos la semana juntos dale ya un gusto y ya espero que disfruten lo que les quiero regalar con este escrito que vos tan hermosamente nos vas a compartir señoras y señores se quedan cierra Caligaris y vuelvo para leer el texto de Centu y ahí si le ponemos el punto final al programa si somos muchos no somos pocos pero estamos todos locos chau hasta mañana que cagazo con las historias ¿no? ahora si después de la bendición de Centu el aire a dormir y que mañana hay que levantarse temprano y abrazarme hasta que vuelva Héctor por favor como prometimos el texto de Centu dice así suban el volumen porque en este caso hoy no hay cuento sino un texto que se titula presente recuperado presente resucitado pausa en el camino certezas en el discernimiento luego de varios meses y siendo afín a esta herramienta que significa el camino de ejercicios de San Ignacio confirmo la emoción interior que refleja mi situación actual ante la propuesta de seguimiento del Señor confirmo profundamente que Dios me invitó y me anima a continuar construyendo este presente que hoy celebro y en el que me descubro iluminado y sostenido por su misericordiosa paternidad y por la fiel fraternidad de Jesús me descubro acompañado de mis amigos de camino que son los santos de mi particular devoción y de mi afecto sincero descubro la ternura de la Virgen como riqueza humana y espiritual ante el desafío permanente de amar y ser amado pude meditar mi viernes santo o eclesial la vivencia común en las estructuras parroquiales pastorales y humanamente eclesiales siempre me han sido de humanidad llagada y de fraternidades carcelarias en la primera expresión convivir en muchos destinos parroquiales fue tener el arte de ayudar a muchos que luego agradecían con indiferencia y en muchos casos maltrato gratuito en muchas ocasiones la espiritualidad fue descubrirse suspendido en el tiempo sin reacción posible y a la espera de una maduración circunstancial que implicaba un proceso largo de purificación y muerte fue estar crucificado en el crucificado a la espera de la consumación de la entrega y sin posibilidades de decir mucho como de hacer grandes cosas la estructuralidad humana eclesial se quedó en un viernes santo cíclico con una ausencia permanente de sábado de gloria el mensaje símbolo siempre la cruz la vivencia de resurrección parece ubicarse en otro lugar y en otra dimensión fuera de esta estructuralidad clerical quienes anhelan esta luz muchas veces deben alejarse de este microclima pastoral para poder contemplar este ámbito de Dios la falta permanente de humanidad en las comunidades y en los consagrados denota una negación espontánea a la vida misma mi presente dista muchísimo de todos estos condimentos de negación y rechazo que ahora observo de mi anterior proceso ministerial y personal no creo que muchos puedan comprender y empatizar con esta mirada porque confronta y repercute de forma dolorosa con sus procesos personales en el presente que les toca afrontar mi vivencia de familia es una vivencia de comunidad en Nazaret donde las certezas simples se hallan compuestas de frescura permanente por desear crecer por lazos de genuino amor y vínculos de profunda belleza cotidiana los amigos que hoy celebro los celebro desde una realidad plural de acompañamiento y profunda empatía existencial no jugamos con las palabras huecas donde nos decimos términos bonitos que terminan luego evidenciando una profunda carencia humana de la realidad cotidiana de nuestro trato no usamos caretas para tratarnos afectuosamente y luego denostarnos cobardemente por la espalda mil traiciones de afectividad llagada hoy mis amigos son amigos y quienes se descubren hermanos son hermanos todo es coherencia de trato afecto y vivencia y constituyen esta riqueza de mi vida relaciones de amistad que perduraron más allá de mi anterior proceso de crecimiento humano y eclesial anteriormente descripto vivimos una amistad libre y sincera mi espiritualidad se ha visto enriquecida y potenciada por la riqueza del amor esponsal y doblemente paternal lo digo en alusión a mis dos hijos es continuidad y plenitud de mi proceso anterior todo en mi vida es adorable aun aquello que pareciera ser tan cotidiano como regar las plantas caminar para hacer las compras lavar los platos jugar con mis hijos desayunar con mi esposa compartir un asado con mis cuñados o tan solo disfrutar la escucha de un atardecer tomando mate el tiempo para mi es presente cargado de contundente presencia no recurro afanosamente a un pasado que ya no existe ni me vivo escapando a un futuro que difícilmente sea como dice ser disfruto y me animo siempre a ser feliz hay días donde las cosas son pesadas pero forma parte de esta riqueza simple que es la vida cada día de mi vida se encuadra en una escena del evangelio no la esfuerzo nada gracias gracias